Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken. En rojo, el número 151, programa en el que estamos el equipo médico habitual, actual, hasta que nuestra querida Kuki regrese, el pobre, y contamos con la ayuda, por ya decirlo de alguna manera, del señor Lobo. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. De sorpresa por aquí, pensé que no me ibas a volver a traer, tío. Sí, es lo que toca. Me das un poco de pena de invitar al pavo este a ver si mejora. A ver si se meten, es para si se meten más con la deporte. No, 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 hoy estaré suave. No, no, que se metan contigo ahí. No has estado suave desde el tercero DGB, cabrón. Pues tío, yo no tengo la culpa de tener haters que se llaman un gominolo, yo qué sé. Da igual, ¿cómo? Venga. Haters. Mola escuchar a un hater decir la palabra haters como de manera ajena, ¿eh? Como dicen de esa gentuza, tío. Esa es lo peor. Esta gente se lo odia, pero bueno. Vamos a decirnos ahí. Bueno, don Aureal, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Muy asqueado porque he comprado esta puta mierda sin fijarme que era mate y sabe a rayo. ¿Mate? Lázaro lo habrá probado, ¿eh? A ver, a ver, enséñalo que estaba... ¿Es mate? ¿Energy drink de mate? Mate argentino que no lo había probado y como sospechaba es asqueroso. Es como exprimir briznas de hierba, ¿no? Y beberte el líquido o algo así. Sí, sí. O una enciclopedia. Aquí es mojada, qué asco. No estoy muy puesto. ¿Pero es mate puro o es mate con más mierdas? Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia. Yo creo que es mezcla de energética y mate. Sí, hombre. El moule ese yo he probado de otros sabores y no está mal tampoco, pero es que el mate... Pues yo he ido a coger el peor. Has acertado. ¿De qué marca es? ¿Primate? ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! No, está guay porque así cuando lleguen mis chistes de mierda... ¡Lucen más! ¡Joder, la hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno. En fin, bueno, Aureal, ¿tú qué? ¿Estás limpio? ¿Estás duchado? ¿Estás recién duchadito? ¡Ja, ja, 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 ja! En fin. Don Nazarín, ¿qué tal la ducha? A eso de las seis y media. Perfecto, perfecto. Me ha venido muy bien. Además estaba destemplado. Me ha venido así el calorcito. Me ha venido muy bien. Muy bien, hombre. Así que muy bien. Está bien. Ahí empezar a horas un poquito así... Y además el sol, a lo mejor... Bueno, da igual. Luego... Sí, es un poco Final Fantasy, la verdad. ¡Joder! No, es bastante poco Final Fantasy, porque madre mía. Que... Oye, vamos con la escaleta, coño. Oye, hay temas. Ojo, según el señor Lobo, hoy va a ser programa corto. No lo digo yo, eh. Dos horas y media máximo, ya verás. Yo no... Yo voy a intentar cortar un poco la brasa. Y hacer ahí... Mini brasa. Pero si seguro te has acabado el NIO. No. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, bueno. Pero no será por ganas. Bueno, así te dura más. Oye, vamos a empezar el programa con... El nuevo contrato de aceptación de servicios online de Blizzard. En el que ya, de manera totalmente abierta, se deja claro, por si quedaba alguna duda... De que... Tema online. Los usuarios... O sea, los juegos no son... Aunque tú creas que los compras, no son de los usuarios. O sea, ni más ni menos. Eso es así. Luego, después. Una semana más. PlayStation 5 Pro. Que en este caso, está generando dudas incluso entre los desarrolladores. Perdón. Porque afirman que no tiene ningún sentido lanzarla ahora. Ahora, este año. Por así decirlo. Estoy bastante... Bastante de acuerdo. Siguiendo con los desarrolladores y también compañías. Pero en este caso, en versión Xbox. Consola que, ojo cuidado. Podría dejar de recibir ya ciertos juegos por sus bajas o inexistentes ventas. Eso me suena a los tiempos, sobre todo, de Gamecube. No sé si se os ha pasado por la cabeza. Más o menos. Y luego, por supuesto, vamos a terminar la sección de actualidad. Con unos cuantos gameplays. Pues, sobre todo, yo creo que uno le va a gustar bastante a nuestro guido Aureal. Que va muy por él. Luego, el resto pues ya veremos. Y luego, top. Un top que, en este caso, Medallade. Señor Lobo. De los mejores y peores juegos Second Party. Un top que ha sido fruto de su ignorancia, básicamente. Y... ¿No? Sí, sí. Y el disclaimer que te voy a meter va a ser pequeño, pero... Y eso que es mi top. Hostia, me encantan los disclaimers. Ya tengo... Ya hay... Yo creo que hay una fina línea con el tema First Party y Second Party. Con algunos títulos en algunos momentos. O Ser Party Exclusivo. Yo creo que... Sí, sí, sí. Bueno. Yo creo que ese es el disclaimer. Que vamos a hacer lo que nos salga del culo. Me parece bien. Yo tengo un disclaimer, pero es totalmente diferente. Así que... Pero bueno, en fin. Que como siempre... Ufff. Ufff. Hostia, se me había olvidado. Turra Mix. Ronin. Parte 2. A ver, Lazarin. Parte 2 de... Anda que no me... No me queda. No te queda. Nada. Vengo... Vengo más optimista que la última vez, hombre. Que lo comenté así como... Como muy flojo. Es que te lo acabes pronto. Por ahí coña. Pues yo espero que no. Bueno, de hecho... Me lo espero acabar. Y luego volvérmelo a hacer con otra vez. Se va a Ureal y todo, tío. Se me acabo, ¿no? Se me acabo, ¿no? Se me acabo, ¿no? Por lo menos... Por lo menos no se va a duchar, creo, Lázaro. No como... Bueno... Peor sería no ducharse. ¿Qué quieres, tío? Estoy fresquito. Bueno, va. No has tenido tiempo, tío. Es verdad. Esto está jugando al Ronin, tío. Estoy enamorado de este juego. Esto es una cosa... ¿En serio? Claro, tío. Me sorprende. La verdad es que no. Pero no pensaba que me iba a gustar tanto. Tema... A ver, voy a decir un par de cosas y luego ya la semana que viene digo más. Tema mundo abierto. Me recuerda... Espera, espera. Prefiero que lo digas todo, tío. No, hombre, no. De verdad, eh. No, porque la semana que viene, cuando digas, ¿a qué hemos estado jugando? Pues al Ronin. Me voy a jugar a otra cosa. Ah, vale, vale. Entonces tendré que contar más cosas. Voy ahí capítulo a capítulo. Tema mundo abierto. Me ha recordado... O sea, lógicamente se parece a Tsushima, pero por el setting y tal. Pero la libertad y las posibilidades de exploración. El tema de planear con las alas de madera y tal. Es un poco Breath of the Wild. Es un poquito Breath of the Wild. Y los enfrentamientos que en algún momento te pueden salir un poco rana y reventarte. Como cuando empezabas con los centauros estos en Breath of the Wild, que decías, me va a reventar. Pues me está recordando un poco esa sensación. Esa sensación de inmensidad, de voy a explorar, voy a ver qué hay aquí. Ahí arriba hay algo, seguro que tienes ahí recompensas. Estoy flipando, estoy flipando. ¿Se puede escalar? No, no se puede escalar. No, se puede subir a salientes a los que llegues saltando. Los que están pintados en amarillo. Mira que bien, ya empezamos con la publi. No, pintados en amarillo no. Pero si hay algunos que tienen como la piedra desgastada, así como en blanquito, que dices, aquí seguro. Pero no hace falta realmente... O sea, a todo donde puedas llegar, te agarras y subes. O sea, que de un salto. En fin. Más, mundo abierto. O sea, no puedo parar de jugar. O sea, siempre hay cosas que hacer. Y cada vez que haces algo, se desbloquea otra cosita cerca del mapa. Eh... Coleccionables. Eh... Cofres. Armas. Técnicas de lucha. Eh... Cada arma. Eso es la hostia. Es la hostia. Vale, eso en Final Fantasy mal y aquí bien. ¿Por qué? No, en Final Fantasy, no, no, no. No digas cosas que yo no he dicho. A mí en Final Fantasy, lo que pasa es que lo que tienes que hacer aquí es... Vale, vas a buscar un tesoro. Tienes que subir de un sitio. Vale, lo pillas. Vas a hacer no sé qué. O sea, como... Como una cosa bastante... No es... Venga, escóndete que te pilla el chocobo. Venga, volvete a esconder otra vez que te pilla el chocobo. Eso es un tedio. Eso no es así. Eso no es así. Es un puto tedio, tío. Lo del chocobo es un... Claro que es un tedio. Pero el chocobo lo haces tres veces en todo el juego. Tres. Bueno. Ojo. Hay cosas que... Que además hay... Hay cosas que... Que recompensan... Al... Al juego, al control, al nivel que tengas con las armas... De una forma diferente. En Final Fantasy los enfrentamientos pues son los que son. O sea, no puedes compararlo. Coño. Nos ha jodido. No, no. Claro. Pero entonces hay una serie de... Hay una serie de rutinas como las de ir a por... A por peña que... Que están por ahí repartidas por el mapa. Que mola. Porque los combates molan. No como en Final Fantasy. O sea, es que... Bueno, ya lo he dicho. A mí, personalmente, no me gustan. Os lo he dicho. Lo sabéis todos. Sí, sí. A mí es que a mí me gustan mucho. Pero este también. Totalmente lo opuesto. O sea, esto es una cosa desafiante. Es una cosa divertida. Cada arma que utilizas tiene su propio nivel de experiencia. Con lo cual tienes que ir aprendiendo a manejarlas todas. Si te cargas a algunos fugitivos. Que no me sale la palabra. Los fugitivos que se esconden por ahí. Algunos de ellos te dan técnicas de lucha que no tenías. No sé, tío. Yo estoy... Ya, tío. Estoy enamorado. Luego tienes como sitios donde puedes practicar el tiro con el rifle. Con un ranking online. Y que tienes que hacer puntos para que te den unas recompensas. Unos desafíos de vuelo con las alas. ¿Cuántas horas llevas, Nazarín? Llevo 25 horas. Ajá. ¿Y cuánto llevas, más o menos? ¿Por qué parte vas? Sigo en Yokohama. Sigo en Yokohama, que es el primer... Supuestamente, porque lo he leído por ahí, tres escenarios grandes. Y este es el primero. Y el rollo es que las misiones principales, hago una cada X. O sea, estoy entreteniéndome, buscando todo, haciendo todas las mierdas. ¿Estás jugando solo o en cooperativo? No, estoy jugando solo. En cooperativo, comprobado ya, comprobadísimo, que es bastante mierda. O sea, bastante mierda. Yo creo que el cooperativo le puede sacar provecho. Las misiones en las que puedes jugar en cooperativo son como las misiones principales y no todas. Con lo cual, tú exploras tranquilamente y cuando llegas a una misión de esas, o la quieres repetir, también puedes hacerlo. Ya hablas con tu colega y le dices, eh, jugamos esta misión. Con lo cual, es un poco mierda. Pero es que claro, un mundo abierto... A ver cómo lo haces. Es que es jodido. ¿El doblaje de castellano qué tal? ¿O lo estás jugando? Es muy bueno. El doblaje está muy bien, eh. Sí, ahí se nota que Sony me ha puesto pasta. Es Sony. Está bastante guay. Bastante guay. ¿Y cómo lo ves para un banco como yo? O sea, ¿tiene un modo fácil? Tiene un modo fácil. Tiene un modo fácil que, en teoría, oye, te ponen las cosas normales. Fáciles no van a ser porque es Team Ninja. Pero seguramente sea normal de dificultad. Así que, no sé, no sé. Tengo mil cosas en el corazón que decir. No es tan difícil, eh. O sea, yo estuve... Lo que jugué y tal, no es como otros, eh. O sea, no... No, además... Mira... Lo han reconocido ellos, que le han querido bajar un pelín. Sí, para abrir la mano. Pero yo sigo diciendo que para eso están niveles de dificultad esas cosas. Es que no... Sí, no. Además, el rollo de la dificultad viene a ser lo que comentaba la semana pasada. El tema del karma. Si te matan, pues tienes que vengarte del que te ha matado. Si te vuelven a matar, olvídate del karma. Pero vamos, que el karma es... Cada vez, evidentemente, cada nivel de experiencia que tienes, tienes que acumular más para subir puntos. Como siempre. Cuando llegas a una banderica de estas. Que es donde los canjeas. Hasta que llega un punto en el que te da igual. Porque ya no te merece la pena. O sea, ya te da un poquito igual. No... El rollo es... Sí, la verdad es que... El problema es que cuanto más nivel tienes, más karma tienes que acumular. Y claro, si ahí te funde alguno, la venganza ahí se pone un poco tensa. Porque como palmes esos 1500, 2000 puntos de karma, es bastante putada. Sí, pero llega un punto en estos juegos siempre en el que llega un momento en el que te da un poco igual. O sea, no te merece tanto la pena subir porque no notas... Sí, hombre, normalmente al final con Nioh y tal... Con Wolong no. Porque ya dije que Wolong había jugado bastante menos horas que este y ya me lo había acabado. Sí. Es una cosa bastante sencillita. Que con este espero que después haya un endgame y que todos esos puntos de experiencia y tal, que puedas seguir mejorando. Pero vamos, después de 25 horas, hay 9 armas diferentes. Tengo... Con la que más tengo es Katana, que tengo nivel 10. Las otras tengo nivel 2, 3, 2, 1... Con lo cual tienes... Si eres completista y quieres coger todas las técnicas de lucha, todas las mejoras, etc. Tienes ahí horas y horas y horas. Muy bien. Y lo que iba a decir, que estuve probando ayer, aparte de lo que he comentado, que si está de vuelo, de tiro, de no sé qué. Hay uno de tirar flechas a caballo. Tienes que acertar en dianas y llegar en un tiempo, etc. Bueno, tienes el dojo, que esa es otra cosa que no comenté. Las relaciones con los personajes, tus decisiones y cómo te comportes, pues te hacen ganar aliados que luego juegas en las misiones estas cooperativas. Juegas con ellos. Pero los aliados también te dan técnicas de lucha, que solo te la pueden dar ellos. Y puedes combatir contra ellos en el dojo, que es bastante guay. Eso sí es puto, eh. Eso sí que es bastante jodido. Y ahí tienes que aprenderte bien las técnicas que tienen y los movimientos y los combos para ganarles porque son bastante cabrones. Ayer estuve como dos horas ganando a los tres aliados que tengo ahora mismo. No puedo dejar de jugar a esta mierda y me parece redondísimo. Una cosa importante, la última que digo ya. Me tienen una actualización nueva el viernes. Estoy jugando en modo ray tracing, que no sé muy bien porque los reflejos en el agua y tal siguen siendo cube maps de estos que si miras hacia abajo y desaparece la parte de arriba ya no se refleja nada porque lo que hace es imitar la parte de arriba. Yo creo que el ray tracing lo utiliza para las sombras y para la iluminación global, por decirlo de alguna manera. Entonces, va a 60... 50-60 frames y el tono así en general mola bastante. Con la nueva actualización le han metido un lot un poco salvaje. Se ve ahí como te vas acercando a las cosas y hace... Aparecen árboles así de repente y tal, pero sí han mejorado el frame rate. Así que... Y el tono es un poquito menos artificial. Tengo la sensación. Creo que lo han dejado un poquito más, no sé cómo decirlo, más natural. Madre mía. Un poco más. Y el escenario, tengo que decirlo, el hecho de que la vegetación se mueva con el viento, cuando llueve se reflejen los relámpagos en el césped y tal. Es muy, muy realista y muy orgánica. Te mete mucho en la historia. Cosa que, por ejemplo, Final Fantasy no tiene. Final Fantasy es precioso. Tengo que decir que, después ya de pensarlo así tranquilamente, es a nivel técnico de lo mejor que se ha hecho en PlayStation 5, está claro. De lo más gigantesco y mejor hecho. Pero es verdad que los escenarios son unos decorados acojonantes, pero parecen decorados. Están un poco secos. Y aquí no pasa. Aquí, evidentemente, es cartón-piedra. Porque hay cosas que están... Los barcos están plantados en el agua ahí. Es tremendo. Como el que pone un cartón. Es un poco feo. Pero tal cual, eh. Totalmente. O sea, tiene cosas muy feas. Pero... A ver, es el team niña. Es muy orgánico y a mí me... Nadie compra un juego de team niña por los gráficos. Efectivamente. Y en ese aspecto también tengo que decir que hay animaciones, movimientos que están como acelerados y tal, que favorecen la jugabilidad. O sea, que es un juego hecho para que te fusiones con el mando y que lo disfrutes infinito. O sea, que no... Lo típico, te enganchas en no sé dónde, cambias de arma... No, no. Esto va perfecto y se juega increíble y hay animaciones y cosas que dices que feo, pero está para favorecer lo que favorece que es la jugabilidad. Muy bien. Así que... Cumpliendo... Cumpliendo lo previsto. 15 minutos de... No está mal. No está mal. De su chat. Bien. Brassonin. ¿Eh? 15 minutos de Brassonin. Sí, sí. Madre mía, chaval. Debes estar cerca del récord, eh. Eh... No, pero dame un par de programas más. Joder. Madre mía. ¿Qué te parece, Ureal? ¿Estás despierto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Oye, encima que hoy os he argumentado de puta madre. Os lo he planteado bien. No tenéis queja, joder. No podéis tener queja. ¿El caballo bien o no? El caballo, tío, es una cosa muy rara. El caballo lo ves jugando normal desde atrás y parece un caballo de madera. Es como, ¿qué mierda es esta? Giras la cámara y lo ves de lado. O sea, el mérito lo tienen Red Dead Redemption y Last of Us Parte 2 porque el caballo está muy guay. Mieres por donde lo miras. No tiene el ángulo. Ya. Pero es que este... Giras la cámara, o sea, como decía antes, las animaciones y todo, está para favorecer. O sea, con el caballo saltas una piedra ahí como si fuera magia. Pero... Pero es que si giras un poco la cámara, el caballo se mueve de puta madre. Y la sensación es súper realista. Pero es que lo ves desde atrás y va como con las patas así. Por detrás mal, ¿no? Sí, tío. Es una cosa muy rara. No sé. El puto señor lobo, tío. O sea, mostrando interés. No, no. Está guay, está guay. Que era algo que tenía ahí en el tintero también. A los 20, cuando caiga 20 euros cae el juego. Vaya tela, tío. En fin. Bueno, Aureal, ¿sigues aquí o no? Sigo, sigo, sí. A ver. No he sido pesado. He sido informativo, meramente. Sí. Vienen a ser sinónimos en este caso. Pero bueno, más o menos. Sí, eso a lo mejor sí. A ver. He jugado a la demo de moda, Stellar Blade. Que más allá del jiji jaja, cómo se le mueven las tetas y todo eso. Y que los coreanos estos están salidos. Pues se nota muchísimo la pasta de Sony. Se nota la manteca que han puesto. Técnicamente está muy bien. Muy chulo. Tiene doblaje. La música es cojonuda. Es muy espectacular. Momentos muy cinemáticos. Y luego a nivel jugable pues es un... Tira más al South Light. Porque tienes una especie de... Los campamentos estos son como las hogueras. Y tiene un sistema muy chulo de parries y de contraataques y esquivas. Pero el mayor problema es el control. El control... Hay una especie de input lag raro. Uff. Mezclado con una inercia de la protagonista que... Lo puedes jugar, pero... No es como cuando estás con un juego de Prom o... O de Team Ninja que dices, joder, es que es como una extensión de mi mano. Es que es súper intuitivo. Aquí es raro. Y no sé. Supongo que eso tiene margen de mejoras y... O sea, meter a Prom y Team Ninja en la descripción del control... Les ha arriesgado, eh. Hombre, pero al final te... Te adaptas totalmente. Es que... Pero Prom tiene sus cositas, eh. Su lag y sus... Prom ahora bien. Pero en sus inicios por mucho tiempo. Claro, claro. A eso me refiero. Tenía un lagazo de tres pares. O sea, ni más. Bueno, pues Prom ahora... Puntilloso. No. Yo no, no, no. Yo lo he comprado. Sí, sí, joder. Te digo, hace mil años. Ahora bien. No tuvo problema. Que eso. Que... Es una cosa que tienen que resolver. Porque en un juego de estas características. Que además, muchos de los combates con jefes son de... Medir muy bien los parries y cronometrarlos. Y... Y... Estar muy pendiente de... De... De las rutinas y de los ataques especiales. Si la chica esta se mueve... Así. Y así. Y no... No responde bien. Mal vamos. Pero más allá de eso... Mal vamos. Ya te digo. Yo creo que... Que estaba... El gym antes de irse... Le voy a hacer una transferencia a los chicos estos. Un millón. Uy. Se me ha ido el dedo. Le pasaba cien millones. Bueno. Qué más da. Venga. Total. Si el tema del control... Lo he leído por ahí. Me ha dado miedo hasta poner la demo. No lo he visto todavía. Porque... He leído... Ya no que sea un poco normal. Es que es bastante mierda he leído por ahí. O sea. Que estamos acostumbrados ya a cosas... Joder. Es que... Mira. Por ejemplo. El From de Sekiro. Si que... Si que lo... Si que lo acepto. Si que estaría ahí. Estamos acostumbrados a esas cosas. Y es lo que te venden un poco. Y si luego... Es una cosa... Un poco... Claro. Es que es una cosa que te choca. Porque el juego es tan... Tiene momentos espectaculares. Y... Se nota que ha habido una inversión muy potente detrás. Pero... La cosa más importante. Lo primordial. Que incluso... No hubiese perdonado si hubiese tenido los gráficos más pochos. O eso. Que es el control. Pues... No sé cómo lo van a hacer. Porque de momento es la única comunicación que he leído por su parte. Es decir. No. Esto se arregla si pones la tele en modo game. Y que va a arreglar eso. O sea. Es como que la... La latencia la va a corregir unas décimas de segundo o algo así. No. No. Eh... Así que no. Pero... Si consiguen resolver eso... Esto pinta muy muy bien. O... Pero es que eso... Resolverlo... Tal. Yo tengo dudas. Es muy... Porque... A ver. Yo no he querido bajar la... A lo mejor me diréis que... Joder. Que hace tal. Es que de un tipo a esta parte. Juegos que me interesan. Intento no saber nada. Y mucho menos temo. Se lo entiendo. Es que paso. La historia está en... Es muy Souls-like. Porque esto empieza a estar un poco harto. He escuchado la palabra parry como cinco veces. Y ya cada vez me da más miedo. Eso de parrear porque sí. O sea. No entiendo el porqué. Parrear porque sí, ¿no? Para los combates que los hacen más emocionantes y más interés. Ya. Pero... Es lo de siempre. Que parry que sea una opción me parece muy bien. Pero que sea obligatorio. En lugar de esquivar. En lugar de contraatacar directamente. Me empieza... Tienes que todo. Tienes parries que te rellenan barras de ataques especiales. Tienes esquivas. Tienes contraataques a porrillo. En ese sentido es muy completo y muy variado. Hay muchas opciones y de combate. Perdón. De ataques y de todo tipo de técnicas y demás. Lo que pasa es que es eso. Que se enfrenta a ese primer escollo. Que lo tienen que resolver sí o sí. Que si no... Bueno. Y de... 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 De lo de siempre. Es decir. Hay resistencia. Hay barras de existencia. Pierdes... No sé. Lo que sea. El karma o lo que sea. La experiencia. Si te matan y esas cosas. Es que... Además se resetean los enemigos. O sea que tiene... Sí. Sí. Las hogueras estas en los campamentos se resetean de enemigos. Luego tiene también... Es que han querido coger un poquito de todo. Hay momentos de un poquito de plataformeo y de cosas así. Pero sobre todo está centrado en el combate. Y el combate pues es muy... Muy online la verdad. Luego ya en las mecánicas no he profundizado tanto. Me pasa como a ti. Digo... Entre que tiene que resolver el control y que no quiero destriparme mucho. No he hecho como... Hay otra gente que está fundiéndose la demo. Además la demo en sí está de puta madre. Porque tiene mucho contenido y desbloquea más nuevos modos de juego. Y tiene sus jefes y parte de la historia. Confía mucho en el juego. Pero necesitan solucionar eso. Yo estoy harto. O sea yo no... O sea es tan difícil. Vosotros veis que sea tan difícil de un tiempo a esta parte. Sacar un hack and slash tipo ninja gaiden y no un souls like. O sea... ¿Por qué les cuesta tanto? Quiero un ninja gaiden de una santa vez. Es que no sale un ninja gaiden. O sea... No, al fin y al cabo... Ninja Gaiden era un souls like en el que perdías vidas. Nada más. No perdías puntos de experiencia. Era un poco... Sí, pero no había hogueritas. No había mierdas de esas. Claro, pero precisamente por eso. Porque era... Utilizaba unos checkpoints de juego clásico. No había... Iba más a saco. O sea, cuando me refiero a un ninja gaiden, me refiero a un ninja gaiden. Es decir... Ya, ya. A saco. O sea, ni exploración, ni RPG lo justo. O sea, que no lo condeno el otro. Pero no sé por qué del otro hay ocho... Bueno, sí sé por qué. Porque es lo que vende. Porque vende. Sí, sí. Vamos. Para eso tienes el Evil West. O sea, no es lo mismo. No. No. O sea, entiendo lo que dices, pero no es lo mismo. O sea, el Evil West es un juego de acción con un toque de hack and slash. Eso te lo compro. Pero no es un hack and slash. No es un ninja gaiden. No, aquí nos vamos a Devil May Cry 5, por ejemplo. Sí, es lo más parecido. Es así. O sea, pero es que no hay más. O sea, es lo que hay. Pero bueno. Que por cierto, señor Lobo, yo creo que tú, vamos, por lo que me has dicho, la demo la habías jugado de este, ¿no? Sí, pero es que me mató el medio monstruo ese que aparece en medio y no juego más. No me ha llamado la atención. No sé. Mucho... Bueno. Mucho muerto gráfico, todo lo que quieras, pero no me gusta el juego y para qué hablar. Pasando. A ver, pero si eres el dios de reventar a la gente, reviento al juego también, coño. No, a ver, tampoco... A ver, a mí me hace gracia el hombre este que lo está desarrollando, el director, lo de compararse todo el rato con el Nier y Bayonetta. No sé. Es como... No sé si es su primer juego o de los primeros del estudio. Pero no sé, chico. Un poquito de humildad. Que por lo que habéis dicho, The Nier tiene... Lo justo. A ver, tengo que decir. Todos los juegos se llegan a aparecer. Pero es que The Nier, por lo que veo, no. Es más Souls-like, ¿no? Total. Por lo que has dicho, ¿no, Aureal? Sí. Sí, 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 sí. Ojalá. 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 Porque está claro que Sony confía mucho en esta gente y en este proyecto. También es porque no tienen otra cosa así más relevante este año. Te le iba a decir a todos. ¿Cuánta gente va a soltar full price por este juego? Es que es eso. Que no, que no. Pues es realidad el precio reducido, rollo Kena. Vale, este tiene valores superiores de producción y tal, pero... Claro, es que tiene unos valores de producción que te pone el full price. Es que lo ves y dices... Claro, pero se lo van a comer... También te digo, a mí me venden un juego con esta pinta a 39,99 y desconfío infinito. Digo, esto va a ser una puta mierda que me van a vender en los grafiquitos y luego es una putísima mierda. ¿A cuántos son los de Focus? El Plagtail. Todos estos están en a... Normalmente 59, que a mí parece un precio obvio. Pues algo así. Un doble A plus y ya está. Es lo que estaba pensando. Pero... A ver... Yo no puedo opinar mucho, pero a mí... Yo jugué al primer Plagtail media hora o una hora. Sí, a un alquilosado la... Y eso... O sea, es una jugabilidad de hace 15 años. Bueno, pero es que lo comparan con Bayonetta. También es una jugabilidad de hace 15 años. Bueno, ya, claro. Nos ha jodido, pero... Bayonetta y Bayonetta. Joder. No, no sé. Estoy mezclando cosas un poco diferentes, al menos en mi opinión. Pero bueno, en fin. El mayor problema que le ve a Stellar Blade es que se llama Stellar Blade. Es decir, no le conoce nadie. Segundo. Sacas un juego de un palo bastante similar en cuanto a concepto. Por lo que veo a... Salvando las distancias. A Ronin. Pero Ronin ha salido antes y es de Team Ninja. Y todo el mundo sabe lo que hay. Y encima sales al final de todo. O sea, después de haber sacado, pues eso. De todos los juegos que están apareciendo ahora mismo. No sé. Me parece que comercialmente o lo hacen muy bien. O va a ser un poco... Fracased. Desde el punto de vista, ojo, comercial. A ver, es un escaparate... Lo cual no crees que te alegre, eh. Ni mucho menos. Es un escaparate de la hostia. O sea, esto es que no hace falta vender... O sea, estábamos flipándonos con el Wukong este... Que todavía no es absolutamente nada. Y esto a nivel gráfico, yo creo que es un poco... Nos han vendido un poco la misma movida de graficazos. Y esto ya está en la calle. Bueno, está a punto de salir. Ya un mes. Si todavía seguimos flipados con Wukong y no hemos jugado una puta mierda. Y esto ya está... Yo sí. Yo ahí te lo compro. Sí, estoy muy adentro. Al principio, te lo conté. Al principio mucho. Luego fake. Nada. Y los dos últimos, muy bien. Pona de coña. Así que... Es de los juegos que más espero este año. También es cierto que está el año como está, ¿no? Vamos, de los juegos que más espero. Pero bueno, en fin... Vamos a estar... Vamos a estar todo el año diciendo que el año está como está... No sé qué. O sea, este mes estuve viendo lo que salía en abril. Salen bastantes cosas. Sí, pero es cuándo es importante. Es cuándo se acaba. Ojo, que no es por ser tal. Es cuándo se acaba. A ver, ¿qué juegos se van a seguir saliendo? Si es lo que dije. Lo que pasa es que hemos pasado de... De la locura ridícula y absurda. De sacar, no sé, tres o cuatro triple A al mes que no tiene ningún sentido. Claro. A no aparecer ninguno. O sea... Yo creo que va a ser un año normal. Que pasáramos un par de años totalmente absurdos. Sí, pero va a ser... Estoy de acuerdo contigo, pero está mal... De momento, ojo, de momento está mal distribuido desde mi punto de vista. O sea, enero, febrero y marzo es demasiado bueno. Abril no está mal. Y a partir de ahí es que hay un... Es que va para abajo. O sea, por lo que... Ojo, por lo que se ha visto. Por lo que se ha visto. Que bueno, esperemos que haya algún anuncio importante. Pero aunque es lo que hay. Bueno, en fin. Más cosas, don Aureal. Pues poquito más. Pues voy a poner un poco de retro que está jugando. Muy bien. Por motivos varios. Y estaba jugando a maravillas de Game Boy como el primer Spider-Man. 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 Spider-Man, sí. Que era... Pues... Sección adelantada, ¿eh? Cada vez sale antes, tío. Está bien. Eh... Esto era... Esto... El... El potencial que tenía lo ponía de su parte el jugador si era fan del personaje. Porque... Luego lo siguiente que salieron ya estaba mucho mejor. Pero el primero... Decías, ay, que viene el personaje, tal y esto. Y... Que tenía chepa, tío. Que iba así como... Tenía chepa. Tenía escoliosis el aparato este que se pone... Bien, madre. Sí, sí. Sí. No, no. Esa cosa... Pero bueno. Qué más. Lo... Y lo curioso es que este lo teníamos todos. O sea, de pequeño a mí a ese barrio es que se lo compró todo cristo. Es una cosa... Sí, yo creo que... Yo no lo tuve, pero sí que las primeras Game Boys que vi por el barrio siempre tenían esto, ¿verdad? Sí, sí. Esta mierda. En fin. Además, esta era de Raid. La Raid... Sí, eso dicen por el chat, ¿no? La Raid actual. Esta es de la... Sí, de la Raid. Al top de peores se comparte, hala. Sí. Ahí estamos, tío. En fin. Qué más. Más cosas. También esto ya era otra cosa. Esto ya salió bastantes años después y aquí ya dominaban la Game Boy y una pasada, de Luke y Luke. Claro que no. De David Managers, que hacían atlénticos jugagarrales para portátiles. Y esto era, pues, muy rico. Tampoco tenía la jugabilidad, era la bomba, pero era muy bonito de ver. También la versión de Game Boy Color era muy chula y además con las mismas animaciones y todo. Que las animaciones de esta gente eran... Te podrían luego gustar más o menos lo que puedes dar, pero las animaciones y las bandas son de las en general. De Alberto, que es un puto crack. Era una cosa de locos. Era impresionante. O sea, llegará a ser referencia a esta gente. Hombre. Real. O sea, real en Game Boy. Según qué cosas. Es que era, vamos, tuve este juego compararlo. Bueno, también es cierto que es injusta la comparación, ¿no? Pero vamos, que en su época, juegos también animados de Game Boy y muy pocos, eh. Están currados en ese sentido. Sí. Pero bueno. Muy bien. Yo estaba jugando mucho retro también. Ahora voy. Alguna cosita más como el imprescindible. Rococop. También de los primeros juegos de Game Boy. Que era basado más o menos en la recreativa de la Thais. Lo que pasa es que tiene la pinta del de Amstrad y Spectrum, ¿no? Sí. O sea, los enemigos y tal. ¿Lo hizo Zeon también el de Game Boy o qué? Sí. Qué raro, eh. El azar reaprovechando material, eh. Qué raro. Sí, sí. En aquellos tiempos todo se hacía de cero. Pero a mí este juego me encantaba. O sea, teniendo en cuenta la recreativa. Sí. Es que era la... Vamos, yo estaba enamorado. En la recreativa me parece una cosa brutal. A mí este juego me parecía tremendo. Y era putete, eh. Como en la recreativa también. Era jodidillo. Yo creo que era más chupo. Es también un golpe de pecho con este. Era más chupo de la recreativa. A ver. ¿El golpe de pecho? Sí, no. Yo conté que en la recreativa al principio me los cargaba a golpes de pecho. Ah, hostia. Aquí vas ahí. Hacia el Filespenser ahí. Verdad, verdad. ¡Ja! No me acuerdo. Este luego con la secuela estropearon bastante. Era un bastante malucho. Vendieron mucho plataformeo y no tenía nada que ver con este. Y luego salió un tercero que era Versus de Terminator que también telita. Se me molaba. Se me molaba. Se me molaba. Qué buena, tío. Todo lo que sea tal. Me lo trago con patatas. Muy bien, hombre. Ahí ya sí, ¿no? Ahí ya sí. Vale, vale. Luego me echa la bronca que si no sé qué y esas mierdas tuyas. A ver, señor Lobeit. A ver, ya que estás... Bueno, ya que estás... ¿Vas a hablar de algo? Lo digo porque como lo de Estela Blade... Sí, sí. Voy a ser muy rápido. Porque he cumplido los 40 y tío, no sé qué me pasa, pero no tengo ganas de jugar a nada. No sé si... No tiene ganas de vivir. Creo que ibas a hablar de la próstata que te meas o algo así. No, no. Eso muy bien. Pero nada, pues he hecho un Remember del año pasado y pues mira, para empezar el Live Alive le estuve dando un veranito y pues muy bien. Pincho yo, Gabriel. O sea, jugué... Le pincha tú. Vale. Venga. Nos vamos tornando. Es muy bonito el HD 2D. Este no es un juego barato ni de pobres. Nunca sea 2D. O sea, se nota que ha puesto ahí el dinerillo. Y las historias yo no había jugado originalmente. No sé si salió aquí en Europa, la verdad. Creo que no. 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 Y nada, empecé por la primera, lo típico de la época esta de piedra y me llamó mucha la atención, pues una cosa bastante obvia, que no hablaban. No sé si es un poco spoiler esto. Bueno, aquí mucha gente compie el fin. Pero, vamos, muy gracioso el juego. Hay que si pedetes, que si explorar. Luego también me dice el tema del oeste, que me hizo mucha gracia el nombre del protagonista. Bueno, no sé si recordáis, se puede cambiar. Pero venía predefinido el niño del anochecer. Me he recordado un torero. Digo, no, no, no. Esto me pongo yo, Jorge, o si os lobo. Y el del oeste, un poco más floja la historia. O sea, muy western, vamos. Y la última que jugué, la de la China Imperial, esta típica de rollo Kung Fu, del maestro del corazón de montaña. Y bastante interesante. O sea, me gustó el juego. No me dice todas las historias, pero, vamos, muy recomendable. Y creo que está ahora para PC. Y no sé si salió para también Play y Xbox. Este vídeo es de PlayStation 4. Sí, eso debe ser. Si salió en Play y en Xbox, no lo sé. Pero en Play... Pues para los amantes de RPG clásico, vamos, yo creo que le tienen que dar un tiento. Y muy chulo, la verdad. Pues que este juego en su día, que fue una cosa tremenda, eh. Sí, lo que pasa es que no saliera de Japón una putada, pero bueno. Pero es que en aquel entonces estábamos acostumbrados para nuestra... Ya, eso sí. Conocéis más juegos así de varias historias de diferente época, porque el Octopath Traveler son ocho personajes distintos, pero claro, son la misma época. Pero en distintas épocas... No sé, está chulo. Tendría que pensar, eh. Claro, claro. Yo estoy pensando... A top de mejores juegos con historias de distintas cosas. Se me ocurren de viajes tipo Chrono Trigger, pero eso no es trampa. O sea, no es lo mismo. Tiene su historia, pero bueno. Más cositas. Me he acordado. Y nada, pues rápido, el Ghostwire Tokyo, que me lo pasé en octubre y noviembre del año pasado. Nada, me he acordado porque estuvisteis hablando del Resident Evil 9, ¿no? Que a lo mejor era mundo abierto y sacasteis lo de que a lo mejor era más un semiabierto, como el Ghostwire. Digo, pues lo voy a traer aquí a colación. Pues nada, un poco... A mí, no es lo mismo, ya. Este, nada. Yo ya lo intenté, nada más que salió en la Play 5 y bueno. Yo recuerdo que el rendimiento era bastante malo. Cuando llovía, era horrible. Y quitando eso, jugué dos horas al principio y la sensación de la mecánica de disparar, todo el rato igual, echarte para atrás y venirte los malos. La primera toma de contacto me dejó muy mal sabor de boca. Y luego ya lo retomé, pues eso, un año y algo después. Y mejor. O sea, ya me animé a pasármelo entero. Le estuve haciendo ahí las secundarias. Y lo único, sin entrar en spoilers, la historia no... Adelante sin spoilers que luego nos crucen. No, no, por eso. Que la historia no case con ella. Fíjate que me gusta ahora el rollo este otaku y de espíritus y eso. Y sé que Dracan, por ejemplo, a él le encantó, pero no sé. Me pareció un poco putrecilla. Pero bueno. Este juego es un poco... No dirá control porque tal, pero es bastante bipolar. O sea, a la gente no le gusta absolutamente nada y le sacan pegas por todas partes. O al contrario, les entusiasma. No tiene término medio, eh. A mí me gusta la administración. Lo de las manitas me da igual. Pero es que, no sé, en serio. Que vayan a sacar una secuela de este, según lo que se liqueó hace un año o dos, ¿no? De Bethesda. Eso me sorprende porque no vendió especialmente bien. Cuando me has probado. Entonces, no sé. Pero bueno, oye, qué bien. A mí me gustó. Así que si sacan una trailer de igual el tema comercial... ¿En Japón qué tal funcionó? No tengo ni idea. No sabemos, ¿no? Ni se han enterado. Esperamos. No, joder, pero claro, teniendo en cuenta que estás en el centro de Tokio y tal. En Japón ahora mismo solo vende Switch. Y juegos muy contados tipo Final Fantasy, pero muy, muy contados. El resto me... O sea, como si no salen, les da igual. O sea, dejaron de jugar hace tiempo, para nuestra desgracia. Es que, al menos en temas consoliles. Pero bueno. Más cosas, señor Lobo. Nada de pasada. El Super Mario Party Superstar, que está muy guay. Puede jugar con novia, sobrina. Muy chulo. Lo único, cuatro tableros. O sea, me da una rabia porque está muy bien. Me gusta más que el Super Mario que salió al principio para Switch. El que va con los Joy-Con, que estás todo el rato haciendo el mongo. Es que será muy malo, sí. Es una mierda. Pero este me encanta y me da mucha rabia que no saquen, aunque sea por DLC. Es que yo, al menos, lo pagaría. Me sacas otros cuatro tableros y es que te lo pago. O sea, me encanta este juego. Y seguramente sea el juego que más horas ha jugado en Switch. Imagínate el nivel que... Eso puede decir. Ese es el nivel. Y luego tú te metes con la gente, por lo que sea. No, claro. Pero, a ver. En Zelda me lo pasé en 60 y algo. Pero el Mario en 20. Pues este tendría como 90. ¿Cuántas horas has echado a esto? 90. O sea, tengo una burrada. Pero de jugar todo el rato... Es que a mi chica le encanta. Así que... Así que nada, juegazo y... No sé. Que me encantaría un DLC. Igual que hicieron con las pistas del Mario Kart, pues se me saquen más tableros. Es que los tienen hechos. Porque además estos tableros son todos reciclados de Nintendo 64 y de Gamecube. No sé. Eso Nintendo no lo ha hecho nunca. Con ningún juego. Que sí, que sí. Pero partiendo de la base que ya los tiene, ¿por qué no los mete? Y que me saquen dinero. Si yo se lo doy. O sea... Esto sí que es un godín. Eso también, tío. Un DLC rollo Mario Kart, ¿no? Y ya está. Claro. Así que ya está. Digamos que el tirón de un juego y otro creo que no es el mismo. Bueno. Pues ya no te creas, ¿eh? No jodas. No sé si este tiene 10 millones vendidos, ¿eh? Sí, no digo que no, pero el tirón no lo mismo. O sea, es algo que Nintendo, en este caso, no lo hace. O sea, Nintendo lo que hace es reciclar juegos enteros. O sea, claro. Pero todo lo demás, no. O sea, si se pone, se pone. Si te tiene que sacar 5 remakes seguidos, te lo saca. Pero eso de DLC no va mucho con ello. Pero bueno, bien. Pues para jugar con amigos, pocos mejores que este juego, vamos. Que yo conozca. Yo tengo que decir que alguna actividad me he echado, ¿eh? Sí, sí, también. Un día te juntas a tomar algo y de repente dices, hostia, vamos a jugar a esto. Pero 90 horas se me antojan demasiado. No, no, no. He echado 90 segundos. No, no. 90 minutos a lo mejor. 90 minutos puede que sí. O algo más. Pero bueno, en fin. Pues a ver, mi turno, que es un poco triste. Semana que estás jugando a varias cosas, pero poco. Y lo más actual que ha jugado es un juego que no va a conocer ni Cristo. Pero bueno, que se llama, todo junto, Night Ghast. En lugar de Ghost, Ghast. Night. Todo junto, como dirían. ¿Y qué es? Pues es una aventura de terror en primera persona bastante meh. Madre mía. Bastante normal. Sí. O sea, pasa una... El título y el género ya es como... A mí me mola. El título me da igual y el género, pues primera persona, terror, sobrenatural. A mí esas cosas me molan. Y es un juego, pues eso. Pues un poco coñazo, sinceramente. Que no está mal. Exploración, tal y cual. Algún puzzle... Quiero imaginar eso. Pues un coñazo. ¿Por qué juegas esto exactamente? Pues yo que sé. Porque no hay... Porque no hay... No hay tráiler hoy de juego de terror en primera persona. Tenía que meterlo de alguna forma. Es como el imagínate a Daniel Sancho, ¿no? Un poco... Joder. Qué pesado es este pavo con esas mierdas. Es como le mola. Me encanta el salseo. Joder. Podría estar haciendo tu programa. A mí, primera persona, terror. Y si encima es el interior de una casa, me gusta mucho. Me siento cómodo ahí. Pero claro, si estás paseando, como estás viendo, y todo más o menos realista, está en la linternita y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues en el momento dices, pues esto es un poco... Tostoneight. Así que... Es lo que hay. Lo que puedo decir. Pero bueno. Esto es de... Yo le he jugado en Switch. Pero está también en... Creo que en PlayStation 2. En Play 4 creo que sí. Pero no sé. Y encima le he jugado en Switch. O sea, con eso os digo todo. O sea, que... Pero no. Está tirado de dinero. O sea, que está un poco... Pero bueno. Qué extraño, ¿eh? Qué raro. No es un AAA. No tiene... No son 70, 80 pagos, tío. Y el Switch que se caracteriza por tener este tipo de juegos que suelen tener el graficazo de alguna. Claro, es que tiene que ser jodido. Pero bueno. El Switch... No creo que haya muchos juegos como este. Con lo cual a lo mejor... Funciona. No sé. No. No creo que funcione. Bueno, si te gustan estos juegos, te compras un PC o una Play. Correcta. O sea, no. No es que sea la aplicación más... Sí. Pero bueno, en fin. Más cositas. Rápidamente. Está jugando... Este... Bueno, este... Os molará. Sobre todo a Aureal. Contra Hard Corps. Juegará al... Impresionante. O sea, está hecho... Sigue... O sea, pasan los años y el juego este es una auténtica... Una auténtica burrada. O sea... Técnicamente... ¿Cómo? Sí, es muy jodido. Que qué puto es. Es la hostia difícil, tío. Es jodido, pero no es... No es injusto, por así decirlo. Es jodido. Jodido como eran de antaño. Está rayando... Ya, bueno... Eh... El Super Protector o Contra 4 era... Jodidete. Esto es otra... Esto es otro nivel. Esto no... Sí. Yo creo que esto ya es otra cosa, eh. Sí, sí. Pero es que para mí... Fuera de coña. Para mí el Protector no era... Era un juego de dificultad bien ajustada. No era... Está ajustado, eso es verdad. O sea, no era... Este es un juego chungo, pero no es... No es la imposibilidad. Es lo de siempre. Los que jugamos a NES... Estábamos curados de espanto. O sea, era... Este se podía avanzar. Lo que pasa es que claro, ahora cuesta más, lógicamente, porque te vuelves más... Más torpe esas cosas. Pero vamos, sigo diciendo que este juego, técnicamente, es de lo mejor de Mega Drive, pero vamos, con una diferencia habitual. Sí, sí, está claro. Pero una cosa... De hecho, técnicamente, lo que pasa es que es un poco injusto, porque claro, este salió... en la parte final de este, salió mucho más tarde que Super Protector y carro. Lo salió en el 94, ¿puede ser? Hostia, no me acuerdo, tío. O sea... 93, 94. O incluso más tarde. Sí, sí. Este es tarde. Este es tardío. Pero vamos, espectáculo brutal para además dos jugadores, que además se movía pues eso. Estos juegos de Mega Drive los movía como si tal cosa. Muy bien. Agosto del 94. 94. Muy bien, hombre. Así que yo posiblemente lo jugaré más tarde. O sea, por eso te digo. Es lo que hay. No creo que lo jugará en su día. Pero bueno. Y luego, para terminar, partiditas rápidas a... Virtua Striker 3 de Gamecube. Vamos ya. En este caso. Cómo me gusta ese juego, macho. Es el juego que venía con mi recreativa, con mi Naomi. ¿Ah, sí? O sea, él lo vendí porque no lo quería para nada. Pero es así. Mi recreativa venía con ese juego y con la Triforce. Es una pena, tío, porque esta saga, evidentemente su día, estás acostumbrado al Pro y esas cosas. Pero han envejecido. Estos juegos para mí han envejecido muy, muy bien. O sea, me parecen súper divertidos. O sea, Super Arcade, que es un tipo de juego que echo de menos hasta la saciedad ahora mismo. O sea, los que es fútbol arcade de antaño. O sea, me da lo mismo que sea en 2D, en 3D, me da exactamente igual. Hasta Libero Grande le echo de menos, que mira que era un coño de juego. Hostia, Libero Grande. Sí. Vamos, este juego a mí me mola. Que le dieron, sobre todo aquí en España, le crujieron bastante en las notas. A mí me parece que era injusto. Me parece que es un gran, gran juego. Creo que cuando llegó esto... Es que ya llevábamos años jugando a Pro Evolution Soccer. Y la gente... No lo encajó. No lo entendió, sí. Claro, claro. No sabía encajar esto. Pero bueno, en fin. A mí me gusta mucho. He echo de menos los juguetes fútbol arcade y no lo sabe nadie. Pero bueno, en fin. Que vamos con actualidad, ¿no? Vamos allá. Contrato de aceptación de servicios online de Blizzard, que lo podéis ver por ahí. Nosotros lo hemos visto. Vamos, para que tenga curiosidad, que le eche un ojo. Que deja claro ya directamente que los juegos no pertenecen a los usuarios. Pero directamente, de manera explícita. Cosa que... No sé, yo me lo estuve leyendo y me parece un poco tomadura de pelo. O sea, es que lo estás alquilando a full price. Es una cosa de locos. Aureal, ¿cómo lo ves esto? Pues... Una puta mierda. Es que... Esto es como cuando Microsoft en su día impulsó el online de pago y los DLCs y todo esto. Pues cosas que esfuerzan hasta que ya se quedan establecidas y que tragamos con ellas. Y ahora este es su siguiente caballo de batalla. Y ya hace unos meses lo dejaron caer en Ubisoft. Con los siguientes ahora de esta gente de Blizzard. Y que van a insistir tanto como puedan. Y es una estafa en toda regla. O sea, tú estás pagando un juego completo por él. O sea, la titularidad es tuya. Es la propiedad tuya. No te la pueden quitar así como así. No, porque no te... Es que luego el... No te la quitan. Directamente no te la dan. Eso está muy bien pensado. Madre mía. Qué calidad hay, eh. Es que... Es que... No, no. Me lleva los demonios con eso. Y luego ves a... A los... Estos talifanes de... De lo digital. Que dices... Pero qué más te da. Si total... Ahora te... Compras un juego y si no tiene el parche... Tal... Y... Y habría que comparar el porcentaje de juegos físicos que puedes jugar sin ningún problema. Que pueden ser el 90, el 85, el 80% sin necesidad de conexión, tal y esto. Aunque te digan... No tienes el último parche que le corrige el bigote al personaje. Pues no lo tienes. Pero lo puedes usar perfectamente. Frente a todos los descatalogados digitales. Los que han cerrado los servidores. Los que han retirado directamente. Y nos íbamos a reír. Si comparásemos ambas cifras. Pero bueno. Más gracia me hace esa práctica. Es cuando... Cuando lo retiran de manera misteriosa y sospechosa. X juego. Y luego al cabo de los días... Ojo sorpresa. Remasterización de Tales. Remaster. Hoy han retirado... El de Crew, creo, ¿no? Puede ser. El de Crew, lo que pasa que... Bueno, 10 años de servidores. Han retirado lo que son los servidores. Yo he leído por ahí. Lo que pasa que es un juego que es always online. O sea que sin servidores, ¿no? Y de juego. Magnífico. Pero bueno. Tampoco creo que haya mucha gente jugando al de Crew ahora mismo. No. No lo había hace 5 o 6 años. Están todos jugando al Suicide Squad. Sí, pero es que... Aunque sean dos personas en todo el mundo. Es que te lo quitan. Te quitan esa opción. Ya, eso es verdad. Ya abren camino a prácticas que vayan a ser más abusivas incluso. Que no... Que es lo que pretende ahora Blizzard. Sí. En fin. Yo me parece una cosa de coña. ¿Lazarín? A ver. Esto es algo que aunque no nos lo digan... Era algo que era así. O sea que desde que empezaron a desaparecer cosas de catálogos por licencias de la banda sonora y cosas así, pues... Es que tampoco... O sea, yo lo veía evidente. Lo que pasa es que han aprovechado ya que el porcentaje de ventas digitales es el que es. Para decir, oye, que esto es así. Chaval. Ya... Ya estás acostumbrado. Ya estás pillándote los juegos digitales. Pues que sepas que... Que si un día queremos que no juegues... Pues hasta luego. No juegas. Correcto. Claro. También tiene... Cier... Bueno, es que ventaja tampoco. Pero no sé si os enterasteis de que la demo de Stellar Raid se puso por equivocación en la store hace un mes o algo así. Sí, sí, sí. Y hubo gente que la pudo descargar y la pudo probar, pero claro, el hecho de estar online, en cuanto se enteraron, la caparon y ya no se podía jugar. Entonces, bueno, si meten la pata tienen la posibilidad de hacer eso, que evidentemente es una ventaja para los desarrolladores, no para nosotros. Lo iba a decir. Es que son ventajas, todas las ventajas del mundo para ellos, desde el punto de vista, prácticamente todas. Pero bueno, lo que decimos, la actualización, las mejoras, esas cositas... Bueno, como decía antes con Ronin, la mejora ha subido ahí un par de frames por segundo, pero se ha cargado un par de cosas visuales, pero bueno. Ya, una por otra. Bueno, señor Lobo. No me aplica, porque como pasa de Blizzard. Pero vamos, que es una pena que esté todo orientado... No sé por qué, tío. No, pues mira, fíjate, de jovencito El Diablo 2 me gustó, pero luego el resto de juegos no me llamaban. No juego nunca al WoW ni nada, ni nada. ¿Pero...? ¿Ya jugó El Diablo 4 del otro día? ¿Lo comentaste? Lo bajé, pero no he jugado, tío. Es la crisis esta de los 40. Lo tengo ahí bajado. La serie es S, que se ve a 1.440, a 1.60 frames. Increíble. Y nada, que es una pena que empiecen por aquí, pues porque todas van a hacer lo mismo. Y, lamentablemente, lo que ha dicho Real. La gente que ya, pues tiene esa ventaja, que son full digital, no les va a hacer ningún daño. Y los que seguimos comprando, pues en físico, nos va a joder vivo. Más que nada con mis alquileres premium. Yo suelo comprar los triple A, me los paso y luego los vendo rápido. Así que nada, una puntada, pero es lo que hay. Es lo que quiero hacer Microsoft y lo he conseguido. Pero es que la cosa es que esto también va en contra de los defensores del digital. Es que va dirigido sobre todo a ellos. Sí. Que están dándose muchos golpes de pecho y van a soltar 70 eurazos, 80 o el precio que se estandarice. Que ese es otro meroncito. Cobrar lo mismo digital que por físico, pero bueno. Y se lo van a quitar así por la cara cuando les apetezca. Porque una cosa es el tema de las licencias, que bueno, sí. Que eso no quiere seguir pagando los royalties de la banda sonora o cualquier otra historia o los servidores. Que estandarizar esto como práctica que va en contra del consumidor. En fin, es lo que hay. Y al fin y al cabo es una elección que han hecho los usuarios. Al fin y al cabo es lo que hemos decidido en general. Sí, es lo que decía antes. Es como que te han dicho algo que ya sospechábamos y que ya sabíamos. Y sobre el mundo digital, ¿sabéis? ¿Hay alguna especie de comparativa de realmente juegos de salida a full price los porcentajes digital versus físico? Porque estas estadísticas... Claro, hay estadísticas que te dicen que el digital es un 70, un 60, pero claro, luego vas al detalle. Depende, depende. O sea, yo la última que leí, que no sé si está más o menos actualizada, era PC 99% a 1. Así de contundente. Xbox creo que estaba en el 80, 85%, siempre a favor del digital. Ya Play estaba, no sé si era un 55, un 60, no. Yo creo que estaba más alto, ¿eh? Sí, ahora está más. Estaba mejor 70 o 65, 70, ¿eh? Me suena. Y luego creo que Switch, o sea, Nintendo y Switch creo que era 60, 40, si no recuerdo mal. Era una cosa así, pero no lo sé. Eso te digo de hace tiempo y a lo mejor eran... Seguramente habrá cambiado más a favor del digital, ¿entiendes? Sí, no, sí, sí habrá cambiado, pero es que el problema es que muchas de las encuestas o de los porcentajes que salen son parciales. Es decir, están manipulados para... La mayoría de las veces para favorecer el tema digital, que luego se ve que son cifras que no se corresponden con la realidad. Sí, algo leído. Lo que dices tú sí que están más cercanos a lo que será de verdad, pero luego lees cada cosa que no... Es también lo que quieren empujar. Claro, pero es todo ventajas para ellos. Pero bueno, en fin. Cositas. Lazarin. PlayStation 5 Pro. ¿Genera dudas entre los desarrolladores o sorpresa? Porque lo ven demasiado... Como que llega demasiado pronto y el hardware de PlayStation 5 todavía no se ha exprimido. Qué raro eso, ¿eh? ¿Verdad? Pues... Dependerá de los desarrolladores que lo hayan exprimido o no. Yo lo he dicho muchas veces. Si hace tres años teníamos Horizon, ¿qué impide a alguien hacer los juegos bien? Pues la puta vaguería y el dinero. Pero... Pero... A ver. Evidentemente, no. No es necesario una... Una Play 5 Pro. Que me la compraré. Efectivamente. De pronto salga. Eh... La movida. Eh... Que esto un poco para contrastar con... Con esta... Con esta declaración que evidentemente es totalmente lógica. Eh... Se rumorea que han salido tres... Como tres eh... Puntos... Específicos. Sí. En plan sello... Sí. De hecho, para la Play 5 Pro... Y era algo así como que tiene que funcionar... Eh... A 4K con... Con el... Con el escalado este de resolución que tiene... Que le van a meter... Supuestamente. Eh... A la Play 5 Pro. Que tiene que ir... Eh... A 60 frames por pelotas. Y... No sé qué otra... Qué otro factor era más. Eh... Eh... Ah sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Que le iban a meter Ray Tracing y tal. O sea, como que... Esos tres factores tenía que tenerlos un juego, como... PS5 Pro enhanced... Es... Es mejor. Porque por lo visto... Le van a dar el visto bueno con que cumpla uno. Es uno. Es que yo también leí. No... Es solo uno de los tres. Y dije... No... No creo. O sea, yo leí por ahí que eran las tres cosas. Y alguien en algún... En algún foro comentó que... Que era solo una de ellas. esto es conjetura total evidentemente, todavía no sabemos nada pero bueno, en el peor de los casos el rollo es que para mí pues yo que sé un juego joder, lo digo siempre, pero es que es verdad si tú haces un juego como Horizon como Spiderman como Ratchet, que tampoco es que sea a nivel visual ultra realista y tal, si puede salir a 60 frames o a 120 o sea, que te impide o sea, que no entiendo como hay juegos que se dan ahora, pues yo que sé Dragon's Dogma, 30 yo sigo diciendo que es que es al contrario, o sea, tu visión o sea, entiendo lo que dices, porque tienes razón pero es que es al contrario, es que lo han hecho 3 si te pones a pensarlo las Zaniss son 3 lo han hecho bien, dices o sea, los que han dicho, vamos a intentar, joder tío, se cuentan con los dedos de una mano, y te sobran joder, es lo que hay ni más ni menos y si cuentas, ojo cosas como Death Stranding con el motor gráfico prestado de los otros entonces, a lo mejor te sale uno más pero de esa manera así yo también el rollo es el rollo es a mí me la han colado un poco con eso o sea, en plan los primeros juegos eran como hostia, lo puedo poner a 60 y el juego de Play 4 ahora 60 y de repente bueno, ya no te flipes que tampoco vamos a ir todos a 60 a mí eso me toca un poco la moral y el hecho de que te obliguen a poner una pestañita ahí que ponga esto va a 60 en una Play 5 Pro a mí no me parece mal ¿que sea necesario? no, evidentemente no es necesario pero a mí, por ejemplo el hecho de que Final Fantasy por ejemplo lo juegues bonito a 30 y lo juegues borroso a 60 me toca un poco la verdad es que no o sea, para mí no tiene sentido también que es verdad que es el Royal Real Engine que es lo que tiene pero a mí me parece un poco mierda eso pero es lo de siempre eso pero es que son insisto son la inmensa mayoría y es más si si te pones a pensar los que han salido bien en Play 5 han salido bien en Play 4 o sea, tú coges las versiones de esos tres juegos en Play 4 y dices joder macho es que lo veo mucho mejor que la inmensa mayoría de los juegos de Play 5 a eso me refiero es que si entramos ahí es evidentemente no necesitamos una Play 5 Pro si vas a hacer bien los juegos no necesitamos una consola nueva claro es que ese es el problema al final es un apoyo para la gente que no que no tiene la pasta que no tiene los recursos que no tiene la experiencia para hacer un juego que se mueva de la hostia eso básicamente es para los que no quieren optimizar que viene a ser la inmensa mayoría o que no pueden optimizar porque yo por ejemplo el Team Ninja tú coges el Ronin tiene los gráficos que tiene si vas a 60 pues va como va o sea, ves lo que ves es que es lo que hay es que es una cosa gota o sea, ni más ni menos que a lo mejor al Team Ninja le dice ojo, y es Team Ninja en este caso metiendo pasta a Sony hablando de todo un poco y aún así le da para lo que le da o sea, es que pues yo sigo diciendo que el a ver, que tampoco nos metemos con Ronin te digo ojo por decirte un juego bueno o sea, no un juego de mierda ojo por decirte un juego bueno y de Team Ninja y con pasta de por medio o sea, con esas condiciones si no van así va como va y los hay peores lógicamente claro que los hay peores pero que a lo que me refiero es que yo creo que tiene que ver o que no tienen ya pasta las compañías o estudio llámalo X para optimizar como se optimiza es que claro tú piensas en los tiempos de Super Nintendo Mega Drive Game Boy y dice o sea, te da la risa te da la risa aquí no optimiza ni Cristo o sea, y cada vez menos y yo creo que van por ahí los tiros sinceramente ya si al final pues como empecé ¿quieres jugar normal? gastate 200 pavos en una tarjeta gráfica ¿quieres jugar a tope? gastate mil ya está claro pero es que estoy ya en parte de acuerdo con Lazaro de que dice joder es que todavía no hemos sacado el potencial a la consola vale exacto ¿qué coño se ha estado haciendo estos cuatro años? claro hay unos pocos que consiguen los 60 FPS rocosos y resolución 4K y todo tal pero ahí también hay un margen de mejora de mejores gráficos de más estabilidad aunque no alcancen ese nivel y ellos no lo han demostrado que hay juegos que salen que dicen mamá mía que tienen una resolución espartana que están implementadas como el culo y no es tanto muchas veces lo que dice Sergio de falta de presupuesto como de falta de interés de decir mira voy a currarme esto hasta que salga bien y por eso y la nueva la PS5 Pro es un arma de doble filo por un lado permitirá algunos estudios sacar juegos más competentes pero lo que va a hacer es que los usuarios de la PS5 normal que les den por culo porque van a decir bueno esto cumple y si quieres jugarlo mejor pues a la Pro pues te compra la consola pues sí y tampoco al fin y al cabo estamos en la misma situación que en Play 4 y Play 4 Pro por el final los juegos que hostia no eso no te lo compro la Play 4 Pro no no la Play 4 ojo la Play 4 pero porque la Play 4 Pro es que claro hablamos de una consola que es como si es que no sé cómo decirte pero hemos pasado de una consola Full HD se ha convertido en una consola 4K de aquella manera pero el salto evidentemente era como más llamativo pero al fin y al cabo es pues más frame rate o sea además sobre el papel es prácticamente la misma diferencia es como tres veces más potente pero luego pues eso que quieres jugar a 30 frames Play 4 quieres jugar a 60 Play 4 Pro y esto va a ser un poco ya va a ser un poco eso pero bueno al parecer el salto técnico como vemos ahí en la pantalla es un poquito más gordo pero bueno ya digo que al fin y al cabo si no lo han sabido hacer bien en Play 5 tampoco lo van a hacer bien en Play 5 Pro si es que yo sigo diciendo lo de siempre pero bueno además estoy convencido de que los estudios que dicen que no necesitan o sea que no es necesario en la Play 5 Pro es gente como Insomniac que dice vamos a ver chaval te he visto lo que he hecho yo con esto para que quiero otra cosa si puedes hacer lo que quieras en fin señor Lobo pues yo creo que la Play 5 Pro va a estar toda la mano de Rockstar si te prometen en el GTA 6 a 60 frames en la Play 5 Pro la gente va a pasar por la ropa es lo que yo pienso y sobre la preocupación que tenéis vosotros de que los juegos actuales bueno los futuros juegos en la Play 5 base se van a quedar un poco atrás yo con la Play 4 no lo noté tanto de Play 4 a Play 4 Pro o sea no noté tanto esa potencia extra de la Play 4 Pro también es verdad que tiene una tele normal de 1080 y LCD claro es que sobre todo más de la mitad de la gracia era jugar a 4K que tenía el escalado S que tampoco era una cosa loca pero y había muchos juegos también que se ponían a 60 frames pero tampoco o sea realmente es que el salto fue un poco para los flipados como yo que un cacharro que haga dos cositas ya está de todas formas nos estamos obcecando con los datos con las cifras ya lo cambiamos de tema pero a mí me parece que eso es un poco fake es decir tú a un juego le puedes poner a 60 frames por segundo si quieres o sea cualquier compañía va a poder hacerlo otra cosa es el sacrificio que claro que por eso tal es decir a mí eso me parece una engañifa es decir cualquiera puede hacer un juego a 60 frames por segundo si luego aparece pues eso más niebla que en Turok pues a tirar y ya está por poner un ejemplo guarro y fácil o sea a mí eso no me a mí eso no me no me convence nada el tema de las etiquetas o sea el rumor ese que salió de que los propios desarrolladores de GTA 6 decían que no veían capaces de llegar a 60 frames luego era todo mentira ¿verdad? fue un bulo yo leí el rumor no eran desarrolladores no eran desarrolladores eso fue un bulo que saltó Kataku para generar visitas vale vale si yo leí el rumor contrario de hecho de un desarrollador que había dicho que el objetivo era que llegara a 60 frames en la Play 5 base sí en principio eso parece pero vamos estamos un poco ahí elucubrando a mí más que esto me preocupa el futuro o sea quiero decir los que tenemos la Play 5 de aquí a 3 años ¿qué vamos a tener? a ver ¿te preocupa el futuro 4 años después del lanzamiento de la consola? pues preocupate 4 años 4 años después es que esto va toda hostia ahora tío o sea no puedes esperar claro es que te tiene que preocupar el futuro dentro de no sé quiero decir que el futuro ya preocúpate o sea llevamos 4 años con la consola casi preocúpate porque va a ser la pro o va a ser no sé qué es que es eso o sea si no quieres preocuparte por el futuro cómprate la consola en cuanto salga y disfrútala todo lo que puedas porque a los 4 o 5 años te van a dar de lado pero es que es ya yo recuerdo el COVID que decían no esta generación va a durar 9 años no va a ser 7 como el resto bueno a ver Play 4 Play 4 tiene ya que son 11 ¿no? 2013 hace 11 años claro tío la Play 5 nos están metiendo la Pro y la 6 ya también hay rumor y todavía hay juegos después de 11 años que te puedes descargar en Play 4 jugar en online con colegas que tienen la Play 5 y son 11 años no me preocupa pero yo lo normal es que a los 5 años te vayas preocupando ya de tu consola porque evidentemente el ciclo es el que es 5 o 6 7 como mucho pero este ya veremos si ojo ya veremos cuánto tarda bueno depende de que yo creo que está en la mano de Microsoft si le sale ahí decir yo me adelanto y lo saco ahora como si total nadie juega mi consola pues voy a tirar sacar el consola y ya está pero bueno que por cierto hablando de Xbox ojo cuidado ojo cuidado estudio diciendo que no le merece la pena desarrollar para Xbox y que están planteando dejar de sacar juegos en esta plataforma cosa que a mí o sea lo entiendo por un lado y tal pero por otro lado dices al fin y al cabo ¿cómo tienen que verlo? o sea en un mercado en el que estamos cada vez más digital y en el que al fin y al cabo son primas hermanas las arquitecturas de absolutamente todo para que se estén planteando eso debe ser de esta la cosa un poquito un poquito mal señor Lobo que reniega ahí con la cabeza ¿qué pasa? no no porque la estrategia es la contraria que salga todo en todos los lados entonces no me creo que alguna desarrolladora o sea alguna pequeña sí claro de estos indiches pero alguna grande es que me cuesta creer que piense eso de cara a Xbox porque es que está perdiendo ventas está claro que luego que sí que para hacerlo en diferentes plataformas tienen que optimizar y tal pero no sé no me cuadra nada la verdad no creo que sea cierto pero bueno ya lo veremos son varios yo lo he leído en varios sitios no sé ¿Lazarine? a ver esto es un poco como lo que hemos dicho antes de Blizzard y su contrato para los juegos digitales esto es algo que ha pasado todas las generaciones y lo hemos visto claro con One con Gamecube como comentábamos antes evidentemente hay desarrollos que cuando tienes una cuota de mercado con una consola muy grande es que no te merece la pena sacar tus juegos en emplear pasta y emplear tiempo de desarrollo en hacer ports para otras consolas o haces una puta mierda o no te lo curras o no lo lanzas perdón en varios sitios y luego entiendo que algo de base tiene la movida importante es que estos son de los que también necesitan una Play 5 Pro Super Turbo para hacer un juego bueno o sea si eres capaz de hacer un juego en Play 5 ya eres torpe para no hacer un porta a Xbox pero no es tanto una cuestión de capacidad y eso sino de inversión y que no tienen un retorno es decir si tienen que destinar del presupuesto del juego a currarse una versión para X para ser SX y para ser SS hay también que ser eso eso es más complicado efectivamente tienen que estar rompiéndose los cuernos para sacar esto y luego ven las cifras que les llegan y dicen pero si es que hemos vendido 3 hemos vendido 3 y 10 en digital ¿qué estamos haciendo? y hemos destinado yo que sé 25, 50 100 millones al desarrollo de Xbox para esta mierda de retorno ahí los entiendo totalmente y más cuando ves las cifras porque además estas declaraciones se centran sobre todo en las cifras de Xbox en Europa que no venden nada totalmente muertas en España no venden nada es que esta gente sobre todo ahora que los presupuestos se han disparado pues hacen previsiones y dicen esto no no sale a cuenta lo que pasa a mí lo que más me llama la atención es retomando el argumento de Gamecube que hemos mencionado y tal y cual lo de Gamecube lo puede llegar a entender porque era lo primero una consola que no tenía era un poco el PC no tenía nada que ver lo que era la arquitectura y demás historias una consola a la que como casi siempre vendía Nintendo y el resto a ver que pillas lógicamente y también estaba el tema el tema físico que no es como ahora entonces claro que esta situación se dé ahora con consolas que son prácticamente las mismas que al fin y al cabo el tema físico te da un poquito igual porque lo estás sacando todo en digital y que aún así te estés planteando seriamente dejar de darle soporte claro es que la cosa está muy mal o sea si es cierto es que la cosa tiene que estar muy mal por lógica porque si no no tiene ninguna no tiene otra aplicación y no es absurdo es que ahora mismo están mirando hasta el último céntimo y cualquier cosa que sea ruinosa o deficitaria la quieren quitar de en medio y esto no es que no les compensa acordaos cada vez que salen cifras de ventas de juegos y lo que ha vendido en Xbox que te echan las manos a la cabeza claro a mí sí lo que dice Carlos Arrace en el chat que esto es importante o sea si vosotros echáis la vista atrás si hacéis memoria o sea cuando normalmente las compañías dan cifras de ventas que a veces las dan otras no a veces son ventas distribuidas a veces son ventas reales por así decirlo pero bueno suelen ser ventas sin embargo de un tiempo a esta parte Microsoft lo que hace son usuarios o sea han jugado no sé cuántos millones de jugadores de ya la métrica más ridícula porque están en paz claro nos ha fastidiado ahí donde está la historia esto es el Trumpate la trampa más grande la forma de taparse no no nuestro juego ha tenido un millón de usuarios simultáneos pero que más da como se ha tenido cien eso no da igual a las ventas que pueden ser usuarios que han encendido el juego y han dicho que puta mierda y lo han quitado en instante es que claro correcto es una forma de máscara es marketing mal marketing marketing si pero no les queda otra en fin señor Lobo algo más que añadir a esto no nada la semana pasada leí unas declaraciones de Phil que bueno quitándose la culpa de los últimos despidos de los 1900 que eso ya estaba planeado que eso no tiene que ver con él eso va a pasar y hacia el cabo creo que no sé no es una buena señal que la persona que lidera pues algo tan importante como Xbox para la industria que no sea capaz ni siquiera de admitir errores y que está viendo que le va como el culete y el tío no se va a dejar el burro de hecho cumple tú estás leyendo cumple 10 años cumple 10 años y tal y se echa la vista atrás yo al principio ya lo he dicho mil veces le defendía me parecía que joder le parecía que le molaban los juegos que quería hacer cosas y tal pero dentro por esta parte es un desastre total y absoluto con la diferencia por ejemplo Jim Ryan era un desastre duró 3 segundos le dijeron Jim que te voy a decir cógete la botella y vete de aquí mientras que Phil ahí sacando el pecho sí sí cumbre de credo sí y el otro ahí sigue y dale que te pego una cosa tremenda a mí lo que me sienta peor es que nos trata como gilipollas o sea yo ahora soy vamos tengo una serie SS y joder que esté el pago encima renegando de no no va a ver va a ver siguiendo juegos físicos va a ver siguiendo consolas es como no si es que estás caminando todo a tener ahí un pen que sea el acceso al servicio de Game Pass y ya está con esto a la tele y no sé es como negar la evidencia hasta que llegue y bueno supongo que para entonces ya no estará porque espero que de aquí a cinco años no siga este tipo pero bueno pues sí no 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 lo veo es que al principio lo que mucha gente como tú no lo veía bien el tío es un jugón no sé qué no sé Starfield le ha metido 70 horas pero es que no sé la estrategia que están llevando no le veo ningún sentido y menos con lo de que van a salir parece muchos exclusivos a Playstation pero bueno bueno está llegando ya Switch que si solo son cuatro y luego veremos el año que viene cuántos son nada por ahí se rumoreaba hablando un poco siguiendo un poco con el tema Xbox se rumoreaba que iban a ser muchos más o sea esta semana mucho 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 no creo no hay tanto casi todo lo que tienen vamos la gordo gordo al parecer va a llegar a Play 5 y también te digo si realmente sale un Xbox portátil es que voy a ser el primero a tenerla hombre y todo esa es la otra noticia ahí estamos todos hay mucho rumor ahí o sea podrían hacer una serie SS claro tío la serie SS me costó 200 pavos entiendo que la portátil costará más pero sí pero bueno tienes que hacer un poco todo más pequeñito y meter una pantalla en condiciones pero te cobran 500 pavos all in y claro y con Game Pass Trukey pues para adelante y con Game Pass con un interfaz con un sistema que no se coma medio procesador como Windows y una interfaz en condiciones tío yo creo que es un es un ideón lo que pasa que claro están entretenidos metiéndole el Game Pass a una puta Samsung en vez de hacer lo que tienen que hacer o sea el primer puto día que sale Steam Deck y ves lo que es dices ya estás haciendo ahora mismo es que no entiendo dónde está no sé tío no sé no sé en qué cojones es que para la estrategia el Game Pass es no el Game Pass tienes que tienes que instalar Windows y utilizar Windows porque lleva una serie de recursos específicos del sistema así que para la estrategia no te creas que se va a la mierda no pero va va como va va como va el problema es que va como va no aprovecha bien o sea no lo puedes poner en reposo porque el 80% de las veces no se enciende ya y tienes que reiniciar si no tienes un ratón y un teclado hace sus cositas la gestión de la batería es un poco puta mierda sí 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 vamos de hecho yo creo que por eso Valve ha dicho oye vamos a sacar un sistema de dual boot pero ya bueno próximamente porque yo creo que como lo saquen la peña se va a poner a instalar Windows a lo loco y van a ver que eso no funciona como debería y van a decir oye que me has dicho que puedo y así que han dicho bueno ya si tú lo quieres instalar instálatelo pero a mí no me cuentes tu mierda luego es que vosotros imaginaos un escenario ideal estas navidades la PSP 5 y la Xbox portátil tenéis cientos pavos con los PIs costan 4,99 PlayStation no PlayStation de cabeza yo depende del catálogo también te digo no lo sé claro una con Game Pass de salida y otro pues sí pues con el catálogo de Play que a lo mejor ya has jugado en la tele bueno pero también tienes PlayStation Premium tampoco no sé me gusta tanto como el GP pero bueno bueno Game Pass tiene hay un poco más de experiencia para Navidad este año no sale ninguna de las dos o sea que no no lo creo cero válido ojalá para enero o febrero ¿el qué? Switch 2 sí vale vale es que ojo que lo mismo se chocan ahí se juntan al mercado mínimo Xbox portátil y Switch 2 después de lo que de sacar la PlayStation Portal pues esta gente tampoco tiene ni puta idea de lo que hace pero bueno no le va tan mal también te digo este es mi PlayStation Portal tío que con esto tú enganchas el mando de Play 5 pones aquí el móvil y ya tienes tu PlayStation Portal pues sí un poco sí en fin oye vamos con vamos con gameplays muy interesantes tonaureal como Marvel Rivals que lo vi dijo hostia hay que meter esto para nuestro querido Aureal superhéroes ahí y dándose de tobas para mí ni fun y fa netis ahí dándolo todo mal pues para mí esto es una basura caliente un clon de Overwatch con esto es lo que decía no Disney vamos a hacer un acuerdo aquí para y sacan esta basura que va a ser Free to Play por supuesto y me parece con unos diseños aberrantes no menos mal que no podéis escucharlo porque es como en los los estos los como se llaman los toncachos estos japoneses que gritan los ataques tienen que gritar los ataques que se le conocen mucho a estos personajes por gritar los ataques claro madre mía bueno en los juegos de Capcom sí eso sí pero bueno ahí se les perdona ahí se les perdona eso es verdad es el chino ¿no? este es el nuevo Hulk ¿no? el chico asiático ¿en serio? sí sí el diseño de él el pelito y tal esa madre he gustado sí qué maravilla o sea que se convierte se hace cachas cuando se china ¿no? en fin no ha estado bien esa bueno lazar y a ti ni te pregunto porque a ti lo supe nada a mí me da un poco igual a ver es verdad que es el auténtico hero shooter de verdad de la buena super hero shooter parece un overwatch o sea descarado totalmente pasa que bueno ya he visto como ha funcionado overwatch 2 que están están ahí llorando lo que pasa que bueno también es verdad que hay un montón de gente que le pones un juego de cartas de superhéroes como pasó con el con el marvel ¿cómo se llamaba esto? marvel snap el snap que es un juego de cartas muy bueno pero que al final pues tiene éxito por lo que tiene éxito yo creo que bueno funcionará si es free to play y tal bueno no sé lo que pasa que a ver si en fortnite ya tienes a la mitad de los personajes que están aquí y al fin y al cabo no sé puede estar divertido cuando pues eso conozco a mucha gente ojo ahí bueno mucha gente cuidado tengo tres o cuatro colegas que solo juegan a juegos gratis o sea que juegan al warzone que juegan a mierda gratis con lo cual a lo mejor aquí tienen un filoncito pero es que hay mucha gente lo dices como si fuera una cosa rara el mercado está hecho así o sea la mayoría de lo que tú cuando miras encuestas o miras hasta no sé qué la inmensa mayoría del público se dedica o sea el 80% te diría es este tipo de jugadores o sea es que es así Fortnite Warzone Apex Legends que por algo evidentemente por algo hay un mercado importante que lo raros somos nosotros claramente lo raros somos nosotros entonces pues eso es la chusta mix en fin siguiente hablando de bueno en este caso no está tan mal Hatch Tales este juego mascotil o mascotil o mascotil para creo que este era de Switch exclusivo de Switch o modo Switch o PC una cosa así pues como nos pille Pokémon Company les van a hacer una hostia de Farfetch de la copia que han hecho bueno eso es verdad pero bueno si no han fusilado a la gente del Palworld esta gente se va a ir de rosita seguro correcto en fin ¿qué te parece señor lobo esto? pobreza guerra civil barato nada joder vale por lo menos algún diseño no está mal Aureal ¿compras algo aquí o no? compro para el móvil esto venderán ¿no? porque no para el Nokia para el 2310 vaya vaya tela yo ahí estoy con Aureal que parece o sea tiene diseños que luego si si se maneja bien pero es que el control parece que es tosco de la hostia o sea la libertad de movimiento que tienes es tiro el gancho es que fíjate es la tosquedad es bastante hacemos este truqui y ahorramos en animaciones ya está claro ¿qué vas a hacer? que salta el pájaro venga hombre bueno que salta que tiene la parábola del Hollow Knight esa de mierda tío joder yo no sé insisto como joder hay un poco muy barato en fin pero ojo que no sé peores go fight fantastic que esto ya es que no sé como decir cuidado aquí eh a mí es que me parece ultra genérico yo empecé a ver el trailer yo empecé a ver el trailer he dicho alivina alivina para quien he metido a este lazarin tú que por concepto es que por concepto es un es un ades asqueroso pero luego es cooperativo más league of legends un poquito más así parecido bueno no sé yo eh sí bueno está un poco ahí está un poco ahí tanta gente y tantos elementos sí pero si es cooperativo y tal a lo mejor esto tiene su gracia de primeras he visto he visto a Hades directamente es que no sabemos todavía si es roguelike o no eso no lo he visto en ningún momento del trailer ojo lo están ocultando hombre como te lo sabes yo dejo ahí el ese ese señor lobo no no me van estos juegos nada no me dicen nada la música es la leche la música del trailer es muy buena nos metimos con manusagra llamado vinagre el cabrón no ha dicho nada bueno de ninguno de los juegos que hemos visto de estos juegos es que le llaman hack and slash el concepto que tienen algunos de hack and slash yo creo que no o que a lo mejor le tengo yo mal o sea pero los temas hack and slash esto no no sé yo es que en qué lo metes tío esto si es que es un diablo porque no es un hack and slash yo por hack and slash pues eso tío el make cry ninja gaiden mayoneta and the likes o sea ni tan siquiera por mí un hack and slash considero un nio o sea un nio tiene hack and slash parte sí pero no es para mí no es un hack and slash para mí de toda la vida vaya y a mí esto que digan hack and slash hack and basura en fin Aureal esto lo mejor que tienen estos juegos son los trailers que con un par de segundos ya te los has ventilado no necesitas ver más no hay que ver más hablando de eso viene el cuarto el cuarto de la tarde este es el bueno ese sí que no no he aguantado ni 15 segundos yo sí me hace mucha gracia horticular en fin no puede haber algo que me dé más asco urticaria el juego efectivamente urticaria tiene todo lo que me da asco o sea gestión tipo crafteo interfaces ahí no sé qué cultivo mierdeo mierdeo lo que viene a ser un mierdeo mierdeo simulator lazarin que tal esto esto que lo prendan fuego junto con sus desarrolladores tío pero antes que pidan perdón que quemen que quemen los servidores tío con con todo lo con todo el desarrollo dentro madre mía tío a mí me sorprende que haya gente que juega estas cosas lo digo de verdad a ver si es que claro aprovecha que no está Carlos para decir eso en fin lobo me está fijando en el tráiler que en este punto el enemigo es la lluvia porque es de noche no sé si habéis visto el tráiler entero ponen música así como de tensión se ve que es de noche y cae lluvia es como oh dios mío voy a morir ¿sabes? nada malísimo por hacer la broma parece un humorador de Ginés tío que es un paletillo de campo que hace bocata grandes pero nada esto no la habrá cogido Boreal no sé el Stardium no es similar o no tiene o es más a lo grande rollo es bonito es otra cosa este es el pixelazo este esto es una interfaz esto es una interfaz que le han metido cosas pero es una interfaz que incluso me suena que hubiera un juego de oye pero se agitan se agita la vegetación mejor que el Final Fantasy joder a ver encima son gnomos los que son horticultores que bien tío ahí ya me gusta son de mi estatura es el videojuego de cosecha popia yo estoy perdido no sé por qué lo dice de párrago a carretilla tío de videogame que asco vaya puta mierda basta ya de ver esto por favor si yo estoy quita esto un poco hasta las pelotas este sale para el play 5 pro si no pero no va al 60 ni de coña ese 5 en hands correcto vamos con el top ¿no? estás orgulloso de tu top señor lobo o qué es bastante malillo pero bueno lo que a mí me gusta pero voy a ir al primero primero la purria luego los buenos no no parece que no lo has visto nunca pero vamos a comentar primero de qué va de qué va esto correcto primero por partes top mejores y peores juegos second party así en así en general 5-5 como siempre top primero top bien luego top basura espero que cada uno de nosotros con nuestros disclaimers varios y aquí creo que es difícil pisarse o sea ahora depende de lo que habíais hecho es difícil pisarse bueno pues yo lo contrario si habéis ido a lo fácil si habéis ido claro es lo de siempre si no lo curráis pues es lo que hay yo me lo he currado y he dado fácil con cosas así como potentes así que seguramente coincida porque porque seguramente me creo me creo listo y no y no y no vale yo no creo que me pise y tengo y voy sobrado como siempre pero bueno por si acaso Aureal ¿cuántos tienes? yo tengo 5 buenos algunos de reserva y 5 malos o sea con los justitos Lazarín yo tengo 5 y 5 y tengo reserva Dios con las caudas bueno 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 ¿qué te parece? impresionante y tengo y tengo alguna sorpresa hostia Lázaro para el final me la ha vendido muy bien no hombre es que hay alguna sorpresa de juegos que pensábamos generarse con party y que los había hecho por ahí y luego ¿cómo vas? con tu top pues de los buenos tengo 5 y reserva 3 y de los malos 5 y reserva 1 o sea que vale pues empieza Aureal luego me da igual lo lobito yo y para el final don Lazarín ¿parece bien o qué? a ver a ver don Aureal empieza con tu disclaimer que es fundamental ah el disclaimer es verdad pues me lo voy a inventar disclaimer a ver he escogido juegos un poquito tapados he intentado no repetir juegos que cogemos 800 veces o sea que no hay nada de superhéroes ya está bien la verdad es que el mismo disclaimer que tengo yo llevamos 150 programas o sea están claros nuestros gustos y están claros nuestros juegos recurrentes yo creo que la gracia está en en no volver siempre a lo mismo y hacer un poquito distinto y y no meter Sado o Zebrasa otra vez pero a ver el rollo es el rollo es no somos un podcast de actualidad no vamos a comentar aquí absolutamente todo o sea nuestros gustos nuestra nuestra afinidad en la que es entonces evidentemente pero es como si metas yo ahora otra vez yo que sé el Spiderman otra vez o cualquiera de estos podrías meterlo bueno pues si hay algún Spiderman mira no sé no a ver si voy a pisaros alguno da igual cuidado pero evidentemente llevamos trabajando en esto 30 años bueno casi tengo mucha experiencia pero no conocemos todos los juegos no tenemos una biblioteca ahí en la mente con lo cual nuestros gustos y lo que hemos jugado más y lo que nos mola pues es lo que mencionamos ya está muy bien muy bien de hecho ahí está que vamos a hacer o sea que vas a meter Sotagallari muy bien hombre claro no no que no en fin a ver Don Aureal top bien top bien venga aunque os sorprenda este juego es second party y es Dragon Ball Z Budokai 3 buf de estos todos me pasaba como Sergio que los fundí absolutamente todas las entregas luego tenías el Tenkaichi Budokai Tenkaichi 3 que tenía más de 100 personajes pero para mi gusto este era el más equilibrado de todos no solo por el número de luchadores que eran 40 y pico sino porque aquí la jugabilidad iba finísima se curraron unos sistemas muy chulos de distintas transformaciones de los niveles de ki de los combos de las las pantallas estas de cuando chocaban que tenían el mismo nivel de poder y tenían que hacer como un juego de de lo diré piedra, papel o tijera y este es el que el que más me me congratulo de los que salieron y ya tenían cogido el punto absolutamente a a la saga y era una pasada absoluta pues si ha envejecido bastante bien este era de que no era este este era de de Dimps o no me acuerdo que alguno de estos de bandai si correcto yo juraría que si que lo hizo Dimps si suena un poco pasa que la verdad es que esta gente luego hacía cosa como Street Fighter 4 que decía sus tías bueno a mi es que estos no me molaban pero vamos que que tiene su tiene su cosita claro ¿tienes algún canto los Dimps? ¿eh? ¿no hicieron algún Naruto también? si yo creo que de este tipo aún había pero de Naruto salieron mil pero claro es que Naruto hay mil pero yo creo que de este rollo anime y tal los de Dimps eran bastante bastante recurrentes por el tema sí además que tenía este modo historia que recorría toda la saga Z al completo y para meterlo eso en un disco siempre era una pasada ya le habían cogido mucho al juego a lo que es el movimiento de cámara para hacerlo muy dinámico y muy espectacular y mola un montón este sí creo que pasa a mí estos juegos me molan porque es lucha pero es lucha un poco diferente entonces si te mola te mola bastante por así decirlo por aquello de que es un poco fresco es un poco original bien Don Aureal número 4 número 4 nos vamos a la época de PS2 de cuando quiso meter su online como fuese para que no le comiese la tostada a Xbox y sacó de todo pero también sacó dos juegos reales como los dos Resident Evil Outbreak que debían haber sido una sola pero bueno dije no vamos a partir lo que no que no llegamos a tiempo y eran unos títulos adelantados a su época eran muy buenos tenían una IA sorprendentemente currada porque además tenías que jugar con varios personajes y cada uno tenía un inventario limitado y una habilidad y luego había eso que combinarlo para completar los distintos niveles que además eran escenarios compartimentados más reducidos más propios de lo que era un modo online y de lo que vendrían las siguientes generaciones y se lo apurraron muchísimo e incluso con su poquito de historia eran juegos muy muy buenos y pero su Tom Cruise de palo ese pregunto porque me porque me falla la memoria pero este juego este quien lo desarrolló pues no me acuerdo no sé si lo tengo aquí pues tendrá de Capcom pregunto porque a lo mejor era Capcom pero era exclusivo de Sony claro ese es el rollo de la second party la second party ya como que no a mí me cuadra como que a ver a ver explícame lo de second party no o sea es que una cosa es joder es que es que es muy complicado estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero una cosa es un third party exclusivo third party exclusivo y otra cosa es un second party es decir en lo que la compañía mete mano básicamente de alguna manera o con pasta yo creo que aquí por el tema del online aunque no esté en ningún sitio yo creo que podemos podemos meternos ahí porque es que lo que pasa es que de la amistad muy bien amistad ahí y Monster Hunter también lo es no no a ver si se te va a desmontar los argumentos todos cuando llegue eso es verdad no cuando te llega el turno como siempre eso es verdad estás totalmente equivocado ya te digo yo pero bueno aquí bueno este digamos que lo cojo con pinzas porque vea comodín del público pero que me la suda es que la coja con pinzas o no a estas alturas tras 150 pruebas tendrías que saber que me da lo mismo su opinión aquí la nota del profesor uy te voy a poner ibas para notable uy chas te voy a bajar un poquito estos otros puntos menos es que tienes un le hizo le hizo Capcom Production Studio 1 y esto significa a mí a la cabeza correcto o sea es Capcom en el estado puro Capcom Capcom o sea que no pero bueno yo te lo me parece bien pero como que no como van a ver va a haber más de ese estilo sí va a haber más de estos seguro va a haber muchos exclusivos que es como se compartió exclusivo que ha pasado aquí o ser party que es la duda que en este caso no es ninguna pero bueno continuemos a ver a ver otro juego Agarral exclusivo de Xbox como Breakdown título que se reivindica poco que para que no lo haya jugado es un juego en primera persona pero absolutamente todo en primera persona no solo los tiroteos los combates toda la interacción las volteretas que te pegabas un mareo porque hacías aquí eso no lo pensaron muy bien lo hace muy bien como debe ser pero no pensaron en el estómago del jugador pero esto es una joyita no sé por qué la está mostrando a lo pero lo voy a saltar eso te iba a decir y eso y esto sí que esto fue un encarguito de Xbox o sea de Microsoft exclusivo para Xbox o como fue porque también sí, sí, sí esto esto lo hizo Nanco para Xbox un exclusivo suyo o sea aquí sí aquí admites que sí y el otro nos hemos callado muy bien se hacen así las tampas que tal eres tío eres como una vaca en brazos a ver yo más coñazo del universo yo aquí evidentemente estoy de acuerdo con Sergio porque yo creo que esto es más te lo digo déjame terminar porque yo creo que es más una cosa exclusiva el Outbreak incluso puede que haya metido pastasón y por el tema de lo online esto es exclusivo pero con las trampas que haces tú cabrón o sea no tienes ningún derecho ni que abrir la boca en cual metió una película en cual metió una película que es que era una cosa que me relajan juegos que me relajan yo que sé pero juego que no sé que esta película pero es que tenéis una memoria pero tenéis muy mala memoria rollo visual o algo así que tenía no sé a ver señor lobo tú que eres más o menos neutral tú te acuerdas más o menos de esa supuesta trampa supuesta esa no de todas o sea espera espera de todas supuesta ahí ahí lo reconocí igual que lo de Nosferatu sí, sí lo reconoció no reconoces es una mierda sí, sí tú te vas a ir a la tumba ahí con ellos para adelante no esa la reconocí igual que de Nosferatu pues es una trampa ya está pero lo digo con naturalidad a ver si no se dan cuenta que una espada sea un personaje también también eso eso lo reconociste también ¿no? que coño que os vais por las ramas es verdad y estoy exponiendo aquí el juego que es un un juego muy chulo que además si lo jugáis ahora para X o S se ve de puta madre por cierto de los pocos que han hecho la retocompatibilidad bien y es muy disfrutable incluso ahora que tiene ya esto que tendrá un camino de 20 años o más pues es la primera Xbox o sea que fácil fácil que 20 años 20-21 vaya mareo tío yo no sé cómo podéis jugar estas cosas lo digo de verdad ay que no puede ver esto ay el pobrecito mío me mareo que le sientan mal ay lo que no sé es cómo nos mareáis vosotros es una cosa de coña eso lo que no sé es por qué todo el mundo no es como yo o que soy el centro del universo madre mía joder en fin este es un joder ya ¿no? ¿no? ¿eh? no el 2 pero ya no claro que no como no estáis estás ahí claro estás por quejarte más que por quejarte como estás tratando por saco no no contabilizado el outbreak como tal es verdad bueno pues lo que sea contabiliza lo que tú quieras contabiliza esta a ver megaturrican 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 megajuegarral para 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 megadrive megadrive técnicamente súper chulo y súper potente una banda sonora que es imposible que eso suene así en megadrive es que esta gente discrepate hostia discrepate va a discrepate de Chris Hallberg que metía percusión y todo en un cartucho que tenía un chip de sonido que parecía la consola esta que venden eso te lo compro claro pero evidentemente para ser megadrive sonaba de la hostia eso claro es super turrican y super turrican y ya está ya está el anuncio de el anuncio del antihemorroidal está uy uy estoy mal la cremita donde está la cremita que me la pongan estoy meneando así ahí incómodo madre mía madre mía ay en fin que no se puede hacer un tombe de condiciones en este santo programa que está bien pero está bien gracias la estrellita a un 5 venga lo que sé yo esta mañana iba a decir ya se me ha hecho tan largo al principio del programa ¿no? con Ronin he hecho la super turrica ahí joder pero total ¿eh? un subchar en toda en toda regla madre mía no se acababa nunca eso y encima luego el puto señor luego preguntando como se le interesara tío ¿qué haces? ¿el caballo? ¿el caballo? a mí me ha gustado esta vez como he hablado de Ronin sí caballo de heroína profesional siguiente número uno mira sorpresa absoluta porque es un juego que jamás he metido y que es súper reivindicable adiós porque es una una pasada absoluta Feast of the North Star Lost Paradise juego del río gagotoku estudio basado en la franquicia el mismo nombre que dijeron pues vamos a hacer un yakuza con los personajes de estos que de primeras dijeron hostia esto no sé a ver si Tessuo Hara va a decir algo y Tessuo Hara se dijera esto me parece puta madre venga yo superviso el guión venga adelante y ves aquí al personaje al Ken sirviendo copas en un buggy haciendo chorraditas aquí pero lo importante son los combates que son súper tulos y con todo el gore y la locura del manga original este es un exclusivo de PS4 que no sé me di la impresión de que tuvo buenas notas pero no tuvo el conocimiento que merecía aquí no le importó a nadie bueno a Bruno y a mí yo creo ya sé a Bruno efectivamente a nadie y puede que a Cal también yo creo que a Cal compraba también pues es una pena porque es una maravilla es un juego súper disfrutable y si te gusta si eres fan de la franquicia o de los yakuzas así que lo vas a gozar es que fíjate tiene un ataque especial que piensa en la novia y se quita la camiseta qué maravilla esto está feo que lo diga pero ¿esto es el God Hunt bien? a lo mejor pues sí sí pero súper bien es una cosa maravilla de este juego muy muy bueno correcto bien bien y ya suele estar de oferta puede estar por 8 o 9 euritos o sea que iba por él esto es lo único matiz yo te lo compro tal de Seco Party va con lo justo joder que sí que ya ha quedado muy claro la final línea de exclusivo y Seco Party y bueno nos pasamos a un lado y a otro y no pasa nada ahí saca el escudo del Capitán América bien ahí tirado estoy protegiéndonos a todos al mismo tiempo porque luego no me va a tocar a mí a ver venga Lobito dale disclaimer para mí para mí si compartir es cualquier juego exclusivo de una plataforma que haya estado al menos un año y que sea una compañía tercera entonces por ejemplo lo que ha dicho Obreal bueno me parece bien pero eso para ti todo es legal para mí pues sí porque el mío el top además así que para mí venga pero que sepas que no es así ya lo sé pero es que madre mía propuso él el top y se la puede dinamitar es que hay compañías o sea yo intentando ser ahí súper súper pulcro como decirlo sí he encontrado sitios en los que hay compañías que para una gente es first party y para otra gente se comparten cuidado ahí correcto eso es para mí más discutible el first party y el second party que el second party y el third party claro ¿a que sí? claro pero es que también está un caso de juegos exclusivos que dijeron no 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 va a salir en los contrarios y luego lo que viene a ser un juego third party exclusivo que no es lo mismo pero bueno da igual no escucha a ver el Alan Wake por ejemplo yo no lo he metido pero creo que sea alguno que vosotros a lo mejor ponéis ahí puso dinero Xbox entiendo es un second party correcto es el second party claro pero luego salió la versión remaster entre los lados y que pero y que que un juego sea se comparte en un momento claro para mí si en el espacio de tiempo sale en otros sitios deja de ser second y empieza a ser third ¿no? a ver vamos a ver una cosa es ese juego que sale en ese momento determinado y ese se comparte y luego que salga no sé qué dentro de mil años una remasterización es que eso es otra es otra historia o sea no tiene nada que ver pero vamos que da igual tú tira con lo tuyo el discrimen me parece bien porque porque lo has hecho tú ah pues correcto muy bien muy bien gracias Sergio a ver en el 5 lo pincho yo Aurel vale por parte de Ubisoft para Nintendo Switch el Mario Rabbids Spark of Hope eso para ti sería third party o second porque solo vas a ir para Nintendo y con sus personajes revisado el guion si no cuela para mi cuela porque al fin y al cabo es si está personajes propios de la marca al final es claro claro yo creo que eso es clave me estoy comiendo un anuncio de Purina antes de que no me interesa nada quería reivindicar este juego porque la verdad que yo nunca he sido de juegos estos rollo táctico y este me hacía mucha gracia por el tema de los personajes de Nintendo en diferencia con el anterior este jugué unas 10 horitas y el primero creo que era bastante más cuadriculado verdad no te podías mover tanto el otro era un juego de combate o sea de estrategia por turnos de verdad canónico claro este te metía el tema de poder explorar las zonas o sea estaba muy chulo pues en mi opinión el hecho de que el otro sea un poquito más cuadriculado como que me ordenaba un poco mejor la cabeza aquí que es como tienes como mucha libertad de movimiento y tal es como mira ponme un cuadrito que llegue hasta ahí que no pueda andar más para allá o sea que el ataque que se vea esto es tan orgánico y tan tal que me aturulla un poco no me entero pero bueno pues vamos antes del entre medias había cosas que me gustaban más del 1 y otras más del 2 si bien es cierto que el 2 me molesta un poco que el motor gráfico rascaba cosa que digo cómo puede ser que rasque este tipo de juegos no puede ser en la exploración de hecho pero bueno tampoco molestaba la verdad pero afeaba a mí me dio rabia eso que luego las ventas no fueron tan buenas como el primero y ya salió como Nintendo a dar una cachetada a Ubisoft de no es que las secuelas que tienes que esperar 4 o 5 años para que la gente los quiera y joder si es que el juego es buenísimo o sea me hubiese la pasado y es que he alucinado y he estado viendo todo lo que hacía y vamos o sea un juego increíble antes de Pris of Persia de este año te puedo decir vamos para mí de Ubisoft no sé un mejor juego en 5 años o más o sea además me gusta mucho el estilo como plantea las batallas me mola mucho pero bueno el tema de la venta déjalo si mira Pris of Persia es un juego de radio una vez de una mierda siendo Pris of Persia y este no vendió ni con los personajes de Zack no vendió no vendió lo esperado ni con Mario en portada es que eso es para hacerse lo mirar fue un poco raro es verdad que es que juntas juntas una franquicia que es Mario Kart que es Mario con algo que principalmente o sea no es o sea la estrategia por turnos no es una cosa pero es Mario mucha gente compra porque ve a Mario ahí y se lo pilla no sé ni lo que es ya lo sabe Lázaro otra cosa no pero de Mario no sé ni lo que es mejor picaron con el primero y con el segundo ya han dicho hostia que la cuelan otra vez puede ser puede ser pero bueno yo el primero tengo un recuerdo tengo un recuerdo brutal del primero que es que yo lo jugué muy tarde además la llegada de del del rabid donkey kong la presentación de ese combate que dije esto es una switch o que coño es esto o sea es visualmente espectacular es una cosa acojonante pues ahí se quedó el segundo yo te digo segundo motográfico ahí pero bueno que tampoco juegas el polográfico tal vez te digo no es el problema que el segundo traía de vuelta Rayman como personaje jugable en el DLC que quieras que no es verdad es verdad bueno a ver si no tiene tirón Mario va a tener tirón Rayman voy a encender la luz que estoy aquí en la penú pues mira me viene bien que este es in the dark porque el cuarto es until down de supermassive muy bien este a ver sé que lo habéis sacado mil veces los tops pero sinceramente creo que fue lo habéis dicho que me lo he perdido until down el primer juego así rollo de peli de miedo de adolescente rollo ochentera son todos tontitos y la trama de misterio vamos a mí me encantó además de disfrutarías conociéndote como un cerdo ¿no? vamos total viendo morir a todo Dios a partir de eso con las mierdas de Carlos Salseo con el otro claro que claro los pickers de ah el de fútbol americano yo soy mejor que tú además los actores estos todos de la chica extrahéroe la porrista este no sé quién es así que nada brutal y una puntada eso que no hayan querido seguir haciendo bueno o Sony les liberó por decirlo de alguna manera ¿no? de no querer que siguen haciendo se compartí para ellos porque es que ¿cuántos años tiene este juego? mira cómo se ve esto salió con con 14 ya ya pero si es que puede ser un juego actual perfectamente es que lo hemos dicho mil veces que se ve mejor que los juegos actuales o sea más recientes de Supermassive que se nota ahí la pasta de Sony a Xavi es que el otro día no se me dio por mirar el Infamous el que sale en Play 4 y salió no llevaba ni un año la consola y es una cosa acojonante es una cosa acojonante espectacular o sea las caras tío las animaciones es una cosa brutal correcto pues nada vamos de mis favoritos de Playstation y muy reivindicable correcto luego entremos en el top en el número 3 nos vamos a Super Nintendo el Dragon Ball Hyperdimension de Bandai ¿el Hyperdimension? sí es más que nada por reivindicarlo y por chulear un poco y porque lo tiene que le tiene vale, vale, vale sí porque es que le tengo mucho cariño o sea a mí me encantaba ¿cómo se llama? ¿los Butoden? ¿puede ser? sí, el Butoden el Butoden y por donde vive Lázaro que no daré pistas pero en ese pasadizo en la esquina se ponía un tío de una tienda de videojuegos enorme que no sé si el tío era de Getafe o de Alcorcón o vamos siempre tenía este a 13.000 pelas y nada hasta que no lo conseguí no paré y gráficamente me parece la leche sí que es verdad que la paleta de colores podía ser un poquito más agradecida porque se ven un poco apagados pero los sprites de los personajes de cómo están totalmente definidos me parecía increíble yo creo que le fallaba un poquito o sea cómo se movía todo era un poco culture brain no era tanto como culture brain pero sí que como que no era se movían de una forma suave o sea molaban las animaciones pero el sprite iban un poquito pero eso le pasaba a toda la saga eso le pasó a toda la saga sí, sí, sí me refiero a toda la saga ah, vale eso no sé yo es que le tengo más cariño al primero al Superbutoden que me pareció yo también total y absolutamente este molaba de hecho para mí este, fíjate me va a hacer bien que lo reivindiques porque se lo cargaron eh, muchos o sea, muchas unos cuantos medios por no tener historia en Europa no sé, tío yo creo que Japón sí que tiene historia sistema de juego y tal no sé pero vamos a mí el problema es que no es que perderla la gracia pero como le quitaron la pantalla sí el split y tal bueno pero vamos a mí me sigue pareciendo muy bueno y le quitaron los choques de Ondas Ritales contra lo que sea cambiaron el sistema de lucha lo cambiaron entero entonces bueno tenía la novedad que luego tampoco sería para mucho que te puedas ir al fondo de la pantalla pero bueno para la época pues chuleaba copiado de Fatal Fury yo que sé el 3 bueno el 3 yo creo que no había salido aún bueno pues nada un poco raro sería que no hubiera salido aún porque es exactamente igual los Real Bout y esas cosas y luego nada la plantilla pues tú imagínate eran 10 o sea muy pobre no sé si el el butode en 2 eran más de 10 no recuerdo pero vamos una pena que nos pasen unos pocos en el 1 eran menos en el 2 tío es que el 2 le di menos que el 1 pero eran no eran muchos más también te digo para mí lo que le mató fue eso que aquí en Europa no tenía el modo historia tío era todo el rato lucha 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 y ya está pero bueno aún así me encantó y salió pero salió salió en España oficialmente o solo en Francia yo creo que no que el hombre este no me lo vendió de Francia o algo no sí pero muy bueno así que nada eso por ahí luego en el número 2 2 ¿no? sí cuidado esto es muy actual yo aviso que se que a Sergio le gusta el retro pero es lo que hay y además otro juego que me parece top 3 de la consola Luigi's Mansion 3 no he dicho nada porque como has dicho tu disclaimer lo de se comparte a ver yo estoy jugando con que este juego solo salió en Super Nintendo pero bueno que no pues nada Luigi's Mansion 3 que sí que es un second party ¿no? cuando salió porque Next Level Games creo que lo he comprado después puede ser así que entraba perfectamente en el filtro de Sergio y nada pues un juegazo o sea es que es un puto juego de Pixar en portátil de Nintendo Switch o sea genial yo nunca había jugado ni al 1 ni al 2 y me pareció una genialidad es muy bueno especialmente bueno quitando la mierda de la animación de la animación lo dijo Marco mil veces está el botoncito que es una cosa es asquerosa tío cada vez que le va a dar se va a caer lo coge lo mete sí como las animaciones de levantar el puesto de los de los chocobos ¿no? de Final Reverse que me parece una puta mierda sí cuando también recuerdo cuando vas a comprar el inventario al profesor Césor este como que también para las confirmaciones era un montón de menús de ¿estás seguro? ¿estás seguro? es como tío sí o sea son internadas pero bueno o sea que podías absorber todo o sea entre comillas ¿no? se levantaban las alfombras las lámparas los cuadros o sea son chorraditas pero joder me impresionó mucho y sobre todo eso ¿no? una consola que dices o sea básicamente este juego joder es que puede colar incluso de esta generación siendo limitado y tal porque no es un mundo abierto pero el tema del hotel varias plantas las diferentes ambientaciones o sea me encanta esto te da mucho al pego muchísimo de hecho así que nada y en el número uno a ver que no me acuerdo cuidado a ver eso International Superstar Soccer 64 ¿cómo te quedas? es un juego muy buen juego hacer party me parece bien ¿pero lo ves? o sea Internet Superstar Soccer salió para es que no me acuerdo porque yo salió para Playstation pero tal cual con ese nombre no salió como PES es que no lo sé no, no era PES precisamente porque porque era como esto pero yo juraría que jugó en casa de un buen amigo y no tenía que ver nada o sea quiero decir quitando el tema de gráficos la jugabilidad y todo era distinta ya pero si sacaron o sea estoy casi seguro que si sacaron uno que se jugaba exactamente igual que este en Play pero no, no, no no, no pero más tarde este era el perfecto striker pues eso que luego este juego era Dios si te he dicho si te he jugado 90 horas al Super Mario Party a este hora he jugado más de 400 o sea era una enfermedad este juego para mí mira que yo no soy futbolero que eso te iba a decir tú el fútbol te la abufa ¿no? me la pela además de negro la gente que lo ve o sea me la pela totalmente el fútbol con lo que dijiste el otro día dije no sé tío sí, sí no, pues este juego tío no sé como cuando tú te metes con el Real de los juegos store de los shooters de no, no te pega pues tal cual esto es lo mismo no me pega tío pero me di un engancho con un colega que era mi mejor amigo me enseñó a jugar pero al principio no tenía ni idea de cómo meter los goles eso, era efectivamente lo que iba a decir deja claro que era su mejor amigo luego una victoria no sé nada de él no, no Sergio yo creo que mejor conoce a su hermano porque curró en intent de acción pero vamos el juego brutal el truquito de irte por arriba a la banda la centras y le dabas ahí de tijereta o de cabeza y nada las repeticiones las repeticiones es lo que iba a decir que la brilla heavy y las repeticiones en la versión japonesa y dije madre mía que es esto pero es que luego claro como era distinto juego la verdad cuando llegó a Europa claro y lo pulían se hará un poco distinto y tal y lo veías todavía un poco mejor ciertas cosas y demás pero como este a ver jugué el de Super NES no lo he metido porque es que este en serio fue una enfermedad y en el 98 no era la canción esta del mundial la de Ricky Martin la de Go es que me acuerdo que me lo ponían tío eso es eso madre mía tío me hacía aquí unos campeonatos yo brutal y como curiosidad estaba ordenando el cajón donde tengo los juegos antiguos no me acordaba que había un ISS 2000 sí no me acordaba salieron dos para 64 salió este y otro de ese no se acuerda nadie es como el F1 salieron dos F1 lo que pasa es que el F1 solo salió en Europa pero la gente yo tengo tres o sea tengo el 64 el 98 y el 2000 que viene además la caja roja o sea ni me acordaba y seguramente por lo que tú dices como el 98 un poquito más refinado actualizaba las plantillas falsas que creo recordar que eran falsas todavía aquí y nada pues uno de juegos se compartí totalmente legal y vamos genial muchos de party total y ajeno a compañías y tal pero bueno bien este era Konami total puro en fin canónico de Konami pero bueno madre mía madre mía dice bueno claro es que tú que vas a decir venga venga que te toca ahí vamos a reírnos me voy a quedar más a gusto cuando estés callado todo el rato diciendo me cago en la puta macho que no puedo decir nada en fin además ojo mi disclaimer es el mismo disclaimer que tú o sea en lugar de meter pues claro aquí metería pues os podéis imaginar reír a saco o sea es uno detrás de otro reír no tiene ningún sentido entonces he intentado meter cosas un poco lógicamente el juego se comparte son conocidos porque el juego se comparte normalmente tienen cierto presupuesto y cierto reconocimiento en general pero he intentado meter cosas que no normalmente no metemos tanto vale y por cierto he de decir que me sorprende a Aureal que no hayas metido por tal Eternal Darkness le tengo ahí como tal digo es que le metí a Aureal fijo 100% no pero además que si me hubiese ocurrido si me hubiese ocurrido hubiese pensado que ya ha salido muchas veces eso es verdad correcto pero bueno en fin ese tipo de cosas las he quitado y empiezo por Quantum Redshift para Xbox para la primera Xbox juego realizado por X de Signosis como se puede ver porque claro es que era era muy wipeout lógicamente no era tan bueno no era tan refinado pero técnicamente era un pepino en su día de tres paredes de narices o sea se veía eso como Dios pero como Dios esos colorés de la interfaz tío de los 2000s es que es tan 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 de su tiempo el problema que tenía para mí este juego era que comparado claro tú ves esto y dices esto es wipeout o sea no UFC esto es muy wipeout porque claro estaba hecho por quien estaba hecho se nota incluso en las montañas tal sin embargo veías el diseño y decías aquí que ha pasado eran como supositorios unas otras eran como naves espaciales que no pegaban como en pequeño es horribilante es una nave parecida como el Ranger Verde tío pero el juego ojo pero estoy viendo el juego como se ve incluso ahora que estamos hablando de que este era la primera Xbox ojo cuidado o sea que no sé a mí este juego me parecía muy bueno y no le conocía ni Dios en Xbox pero claro a mí me encanta wipeout y me encanta este tipo de juegos pues ahí ya estaba me parece que es muy bueno con sus cosas y aparte el control lógicamente no era tan exigente por lo que a la gente había gente que le gustaba más que el wipeout cosa que no pero bueno y por supuesto la banda sonora ni hablo siguiente me encanta lo de lo de la gente que le gustaba más que el wipeout cosa que no están equivocados no lo admito no tenían ni puta idea no lo tolero claro no puede ser correcto mira como Lázaro se queda con la copla de lo realmente importante me encanta me encanta muy bien Lázarin así muy que atento este gana Q2 no como otros Aureal en fin que es ese de Q2 pregunto siguiente habla bueno el otro luego te lo da igual no sé hablas la jerga pop y no sé lo que es con los Q2 el otro también vaya cabrón en fin que a ver siguiente que se me va macho me distraéis este te va a encantar Lázarin creo a ver Rizogan hostias pues Garral escandaloso poco reivindicado para lo que es este programa yo creo que nos gusta todo bastante no no le damos bola prácticamente never que a mi es un concepto Rizogan si Rizogan la recita cilíndrica a mi concepto Rizogan en fin a lo mejor nos sorprende pero sigue siendo el juego que más me gusta de esta gente yo sé que tú no Lazarín no no yo tengo mi no sabes cuál es mi preferido correcto pero a mi este juego cuando salió en su día me parecía tremendo el concepto en sí y la jugabilidad era un juego para mi pero es que voy a decir redondo pero por si la gracia tal no no quiero hacer la gracia porque además es totalmente cilíndrico este juego era la hostia era muy bueno era muy bueno lo que pasa que claro llegó junto con Play 4 fue mi primer juego como el de muchos y era un poco raro porque decías me compro la cosa para jugar a un juego como el Defender pero claro te ponías a jugar y decías hostia cuidado esto se mueve muy bien era muy bueno el juego este era muy muy bueno como estaba todo construido y tal ya te dios para mi sigue siendo el mejor de el mejor de esta gente era puto 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 era muy difícil joder tío pues bueno claro es que a mi los shooters me gustan o sea no era fácil pero a mi estos juegos que son más o menos complicadillos tal cual si no me hacen trampas ok no hay problema era jodido pero lo que era realmente jodido es hacerte platino por ejemplo yo lo sé porque Mario se lo hizo era muy loco hacer ser platino de esto era tela los trofeos me parece bien que estén o sea de hecho no entiendo no pero mola porque es como un reto ahí importante o sea no es para vacilar pero es como vale si me han puesto esto como algo que es jodido de hacer vamos a intentarlo si lo que pasa es que lo de siempre con 200.000 juegos a los que jugar como para hacer metal yo los que he sacado me los he sacado pues por jugar por jugar porque lo he disfrutado y ya está y ya está pero bueno en fin siguiente ojo cuidado número 3 este le he sacado ya alguna vez creo pero hace mucho tiempo y me da igual rally sport challenge 2 en este caso voy a meter también el 1 el 2 una grupa pero meto el 2 que era una auténtica era una barbaridad esta técnica o sea era para mí de los juegos que más se meaba encima del resto de la competencia en su día en lo técnico pero es que encima jugablemente era tremendo o sea era una cosa brutal es que fijaos como se ve que esto de la primera xbox que es una cosa brutal o sea iba sobrado el juego este sobrado y encima el control y todo eso estaba medio camino o sea no era un como decirlo no era un Colin McRae pero tampoco era un SEGA rally entonces tenía para mí un equilibrio realmente perfecto o sea a mí me encantaba el juego este me parecía brutal el primero también pero este un poquito mejor todavía ¿quién lo hizo esto? no lo sé se queda de Microsoft pero sé que no lo hizo no sé un equipo no lo sé seguro que en el chat voy a buscarlo lo dice alguien por ahí no lo sé sé que no sé que era exclusivo sé que era Second Party para tal pero no sé quién lo hizo sinceramente Digital Illusions tío Digital Illusions hostias Dice correcto qué fuerte hizo Dice tío yo te quiero comprar a Electronic Arts sí, sí qué puta maravilla es que esa gente esa gente todo lo que toca tío es una cosa loca sobre todo a nivel técnico porque este escenario es el bueno también es un juego de rally pero que insisto el juego este si tenéis curiosidad ponéoslo porque es un técnicamente es impresionante impresionante pero bueno a ver más cositas número 2 ojo cuidado este sí que lo tenía que meter este es el más conocido de todos bueno no más conocido es primero Sin and Punishment maravilla de Treasure para Nintendo 64 una cosa brutal juego que además no pegaba mucho con lo que era la política de Nintendo la política de Nintendo 64 y esas cosas juego que por supuesto como era muy bueno bueno y tal vamos a dejarlo fuera de Europa que es uno uno de los 200.000 juegos que le pasó en Nintendo 64 o sea salían muchos jugadores que es que no no llegaron estaban aquí con Pokémon produciendo Pokémon y venga Pokémon Colosseum esas cosas y tal y a mí esto me parece es que era brutal en realidad Tresar para mí es un mejor momento en cuanto a temas 3D y esas cosas que luego se le ha echado bastante de menos a este a este equipito pero bueno en fin siguiente a lo mejor no es el accionario más espectacular pero también te digo que estamos ojo que estamos hablando de Nintendo 64 ya es verdad ojo que joder es que esto era un cabal de la vida ¿no? esto era un poco no porque cabal no este era un rail shooter o sea ni más ni menos o sea el cabal era un dragón ¿cómo era? el de Sega sí el Panzer Dragoon sí un Space Harrier un Space Harrier eso que te iba a decir que no me salía macho el de Space Harrier eso es y en el número 1 pero muy por delante prácticamente te diría de todos Rich Racer de PSP la burrada esa que se sacó que ese está un poco fíjate ese reconozco que está un poco en el alambre podría ser un poco third party básicamente no pero ahí a ver te digo con los anuncios porque a ti te parece que sí no no te digo está a punto de no meterlo por eso pero el apoyo está mirando anuncios y tal ahí el apoyo que tuvo de Sony fue brutal o sea aparecía la consola siempre al final porque sí entonces hombre yo creo que esto fue vamos a hacer un Rich Racer y lo vio Sony y dijo ven para acá sí o sea no creo que fuera somos Sony y te vamos a dar dinero y recursos para que hagas un juego de coches no dijo Namco mira tengo esto y se les cayeron los huevos claro a mí ya te digo este insisto que puede estar un poco así pero vamos este es una cosa yo sigo diciendo posiblemente juego portátil más impactante para mí de todos los tiempos yo creo que sí es una cosa yo lo pensaba como remotamente en plan puede ser ¿cómo? el burnout dominion este también era muy bueno pero este fue ¿se compara el burnout con esto? pero es que aparte ¿en 2004? ¿en 2004? eso es me jodas eso es yo pensaba que estaba un poco flipado pero cuando lo dijiste tú es que es verdad o sea esto es el impacto que tuvo esto en una consola así en su día no lo va a hacer nadie o sea es que no 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 si tenías una una play en tu portátil te diría claro con la pantalla más pequeña podrías hacer más trampas por así decirlo pero una cosa pero es que encima el juego era divertidísimo o sea de los mejores en los jugables a mí me parecía una cosa brutal y encima que eso lo hemos dicho alguna vez la versión de de DS por ahí haciendo el ridículo es la justa que decías claro es que ahí es donde dices ojo porque claro o sea esto aquí Sony ha tenido que meter mano no que había muchas de DS o sea yo después de ver eso en el mismo día en el E3 no daba crédito y ver el Rich Laser de DS lo que de lo que no daba crédito es de que Nintendo hubiera vendido lo que vendió después de ese inicio en plan o sea esta consola no vale para nada o sea teniendo esto en el mercado quien coño va a querer una DS ya pero porque le van por otro lado o sea el tema claro la pantalla táctil era otra cosa lógicamente además también era un poco el inicio de somos Nintendo tenemos el hardware que nos sale a nosotros de los huevos y los juegos los vamos a vender igual porque la gente quiere el juego y no quiere el hardware eso es un poco el inicio pero esto esto es una puta locura de hecho bueno yo creo hace tiempo lo dije que me lo descargué con el Playstation Premium este yo creo que el 2 de PSP y me lo empuse a jugarlo en la Play 5 y tan a gusto se juega de puta madre es una cosa increíble pero bueno en fin ah por cierto el disclaimer he dicho que no iba a poner nada de Nintendo si no lo he dicho no no pero por eso hay gente en el chat diciendo que es tu peor top con diferencia si puede ser o sea insisto no es que es un disclaimer que huyo de lo evidente es que si no esto sería pues eso banjo caso y banjo tú y no sé qué alguno de Nintendo caerá en mi top entonces me congratula pues dale para que no te sientas mal en fin vamos con lo con lo bueno ¿no? uff aquí tengo es que tengo muchas cosas muchas cosas se me pasan mil mierdas por la cabeza adiós lo importante ordenalo eso es no no si ordenado está pero es que uff hay hay que meto venga vamos a vamos a irnos un poco al retrazo al retrazo mental al retro puro y duro que si no vale mientras te lo pones es que dices que explique porque si no no pegaba en 64 si era 3D lo digo por el tema de la del como decirlo más de la estética y de lo que se vendía aunque luego también es cierto que era o sea había estaba duro y tal pero este juego lo vendió Nintendo y era para mí demasiado adulto para lo que estilaba por aquel entonces Nintendo simplemente eso también era un juego que no es que fuera violento pero era bastante adulto en cuanto a especial también las mecánicas y tal era un poco o sea era difícil de vender era un juego muy difícil de vender sí a eso me refiero pero bueno dale bueno venga aquí he pensado en Days Gone por ejemplo ya sabéis que me gusta mucho he pensado en Gran Turismo el primero en su día que también lo hemos dejado efectivamente era muy brillante sí era muy brillante así que he metido Earthbound adiós ahí lo llevas ahí lo llevas adiós qué calidad ahí eh ah amigo al 2040 lo mismo te lo acabas hasta que no me acabe el Ronin 17 veces y retome Final Fantasy Reverse y me lo acabe una vez una vez lo hizo un estudio conocido o era lo hizo Ape lo hizo un estudio se llama Ape simio y lo hizo bastante mal y y venga con los anuncios ahí está lo hizo Ape lo hizo bastante mal y y le y les metió caña ¿cómo se llamaba el hombre este? de de Nintendo que que palmó hace tiempo el que el que hacía lo de ¿cómo se llamaba? Wata eh Saturno Iwata Saturno Iwata era un programador acojonante y les echó una mano increíble a esta gente porque era un juego inmenso para 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 Super Nintendo y explotaba por todos los lados y este tío les metió los metió caña porque era un programador increíble y les les sacó para delante pero claro hombre de toda la vida eh pues EarthBound lo hizo Ape en exclusiva para Nintendo y luego bueno luego el el 3 y tal ¿quién lo estaba haciendo? ¿lo hizo Hal? ¿o le hizo...? porque esto también era Ape y también Hal puede ser bueno da igual una una second party de de Libraco correcto así que venga vamos para allá a ver que me encuentre el puntero eh a ver este a ver también tampoco he metido aquí eh God of War God of War 2018 eh que era de Santa Mónica Studios eh me rozaba peligrosamente el first party también te digo claro 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 pero bueno a ver este a ver que a ver que cara me ponéis este te va a gustar a ti ¿a quién? a ti ¿a mí? sí lo haces bien de momento Sergio que estaba todavía buscando la ventana que no sé dónde la he metido has empezado bien con el top entonces yo confío ahí en tu regularidad pues esto aunque no lo parezca bueno aparte de tener ahí a a gente Super Metroid ya chavales aunque no lo parezca esto lo hizo un pequeño estudio de Nintendo que se llama Team Deer Force como fuerza Deer como reno no reno no ciervo Deer Force ayudados por el Team Shikamaru que es otro equipo de Nintendo y por el Game Boy Research and Development así que a mí me congrats menos mal que no lo he metido yo también te digo eh y va a ser bueno mi número uno iba a ser un lógicamente un agrupe brutal de Metroid todo lo que tiene a ver con Metroid porque pocos lo hacen los ha hecho Nintendo en sí aunque este es un poco es parte pero da igual a mí me parece me parece ok muy bien Lazarín gracias como te gusta no hay problema con este hombre claro correcto te has tomando nota Aureal de cómo se hace vamos entregado venga vamos allá el siguiente también me he debatido me he debatido entre dos de la vida y la muerte como como tú has metido Resolant pues te voy a meter Returnal evidentemente y ya está ¿no? porque esto lo que pasa que es eso aquí ya ha comprado Sony no ha comprado compro compro antes de pasar un año o no el juego no lo sé no tengo ni idea pero bueno si entra Resogal entra este eso es así así que Returnal es una de las experiencias una de las experiencias más acojonantes a nivel jugable y más desafiantes y esto es una auténtica maravilla esto el que no lo haya jugado es una patata podrida como dice Marcos que pena que pena el tema Rocklight con este juego no que pena no es que el desarrollo del juego está hecho y las mecánicas del juego están hechas para jugarse así claro ni más ni menos si no no tendría ninguna puta gracia y te lo acabarías en dos horas y ya sería una puta mierda ese es el fallo ese ese es el fallo que tú tienes en tu cabeza pero aquí es el fallo que tú no tienes ninguno en la tuya no te jodes no te digo en este caso en concreto yo tengo mucho que no este juego el diseño y las mecánicas y el progreso de este juego está hecho para eso que es el fallo que tiene que tendría que haber metido más pero porque a ti no te gusta claro no es un fallo es que a ti no te gusta cabrón tenían que haber hecho otro estilo de juego con la base que tenía dedicarle más tiempecito currárselo un poquito más sony meter más dinerito y hacer pues una pues una especie de metroid pero en plan brutal ya está es que sabía que tenía que haber sido un metroid padre mía podría haber sido una especie de metroid que con los escenarios que tenía te durase cuatro horas que no porque haces más lo haces más claro al nivel de con ese nivel visual y tal te creas como 25 mundos diferentes claro hombre es que no tiene ni pie ni cabeza sí es el único fallo que tiene te han sacado un sergio scott así que fuera tipo metroid claro correcto a ver lo que tú lo que tú dices sería la hostia pero es inviable es que es un desperdicio este juego es un desperdicio ninguno este juego es la polla pero si no te gusta no te gusta no pasa nada de este juego no vas a hacer una serie en televisión una peli algo se llama volver a empezar tío el reto final es que van a hacer una serie una peli o algo bueno cada vez que la ves es diferente no encuentro nada ahora pero me he imaginado te lo has imaginado sí que aquí estaba a punto de meter a Uncharted 2 por cierto es un juego infravalorado la panadera no te lo dice sinvergüenza luego dicen de mí es que hay que ser sinvergüenza madre mía un poquillo un poquillo venga otro que te va a dar el gustir el pal número 2 va Yokazui aplaudiría yo creo que lo mejor que para mí lo mejor que que ha hecho Rare en toda su vida bueno aparte para ti para Killer Instinct Killer Instinct pero bueno esto esto es una maravilla esto esto yo creo que un poco igual que bueno lo que pasa que Rare en aquel momento era Nintendo estaba ahí a sueldo pero pero sí yo creo que esto se lo enseñaría a Nintendo esta gente y se le caieron los huevos esto es una cosa claro se le caen los huevos los huevos que tienes que recoger también sí una gestión su día es una era una cosa o sea sigue esto lo meso y da bastante el pego ya no solo es un día es que esto yo creo que cuando me dejaste a mí las series X me lo descargué que es el de 360 y no sé qué y os dije esto no recordaba evidentemente hace 15 años que no pruebo este juego bueno 15 y 20 y más te caí desde el 98 ¿no? desde el 98 por ahí desde el 98 que es muy triste pues desde el 98 no había jugado me lo puse y dije es que hay juegos que salen este año que no tienen ni la mitad de mecánicas o le han copiado 500 cosas a esto que tiene casi 30 años más años que el juego y 6 añitos tío y sigue siendo una cosa totalmente absurda de buena este y el tui que es que a mí me jode que la gente ese no lo he jugado tío ese no lo he jugado me cago en 10 que el tui a ver evidentemente este es el yo siempre digo lo mismo el primero es el que parte tal pero es que el tui cuidado el tui también que era una cosa brutal habrá que probarlo habrá que probarlo ya pero ya no lo mismo eso es verdad pero bueno si hay alguien que nos esté viendo o escuchando que no haya probado nunca a Banjo Kazui que lo dudo que lo haga o sea que lo haga ahora mismo o sea dejad de vernos quitar esto ponernos el juego ahora mismo y número uno ¿no? número uno número uno número uno aquí me he debatido curiosidad siendo el último puedo decirlo así no se lo piso a nadie ¿cuál ha descartado? Final Fantasy 7 vale porque lo he visto como bueno era Square sí que se hizo junto con Sony efectivamente yo creo que sí que puede entrar en Second Party pero pero le tengo más cariño bueno no sé no es más cariño sí puedes hacerlo más cariño le tengo más cariño ahí vamos y lo meto el primero tío porque me gusta mucho me parece la hostia este juego madre mía qué sorpresa que no le hicieron pelo para no comer recursos leí de la época después se lo hicieron rapado si hay mil personajes con pelo qué tontería eso lo decía Ibañez de Mortadillo y Filemon que era más fácil hacerlo calvo no, no, yo me acuerdo que lo leí de no, lo hemos hecho calvo para no hacerle el pelo ya está pero si todos los demás personajes tienen pelo qué tontería es esa o sea, quién coño va a decir eso si no es de coña estoy buscando a ti a ver pero mira mira toda esa gente con pelo en la pantalla o sea, qué tontería es esa o sea, es impresionante lo de juego este, hacía mil años que no veía y tal madre mía cuántos años tiene este ya fue en 2000 qué fue 2008 2009 por ahí sí madre mía a ver voy a mirarlo bien puede ser esto sigo sigo defendiendo que el mejor mundo abierto y con la con el mejor sistema de progresión que he visto en un juego de este tipo cuidado con Ronin también yo es que ya sabéis que cuando me gusta algo me gusta fuerte pero bueno el pasaje Ronin Mundo bueno, sí te lo compro es que no es lo mismo no, pero pero este es que este también como que te limitaba un poco el progreso dependiendo de los poderes y tal y lo hacía muy bien en Ronin la historia es la que dicta hasta donde llega básicamente pero aquí era como diferente el progreso te lo tienes que currar gráficamente era una cosa impresionante sí se movía se movía 20 y pico frames por segundo como todo como el 95% de los juegos de aquella época es que es verdad es verdad es cierto pero sí lo que hacía hombre tenía un poco el filtro ese de tristeza que tenían todos los juegos de Play 3 y de 360 que eran todos así grisáceos y marrones y ojo lo que peor tenía era la animación esa resbaladiza de todos los juegos de esta gente y es que o sea que Sushima la ha heredado también que tiene ese rollo ahí de ponerse así de pie en una esquina tú te pones a girar o sea en un círculo que es la prueba que hago yo siempre giras y no puedes hacerlo o sea es que no puedes hacerlo tienes que hacer un círculo más o menos amplio porque no puedes hacerlo rotar sobre ti mismo no puedes hacerlo es incapaz el personaje pero bueno en fin pues es de 2009 chavales y ya os digo que no sé que había rollo mundo abierto en aquel momento yo creo que Ubi todavía no había arrancado con su fórmula o sea que no sé esto esto es una maravilla así que ahí lo dejo chavales bien hombre bien en fin voy a poner todos también pero no me quedo con el 1 que fue el shock sí el 1 siempre es el importante don Aureal caca cacamix cacota pues empiezo con uno uno muy rico true human en el autoaúd de silicon night joder tío un juego que les dio una lección de vida de lo intentaron sacar en playstation lo intentaron en gamecube y no se dieron cuenta de que tenía una basura entre manos y así insistieron hasta que a mí me pareció joder a ver tenía un sistema de progresión de personaje que molaba mucho era muy malo lo he jugado yo hace poco y esto es infumable se controlaba los ataques con el stick con el stick derecho los gráficos se notaban que era un desarrollo que tenía huevos de años a las espaldas la cámara estaba en toledo una una historia aquí bueno la historia que se fliparon vikingos ciencia ficción y vamos a hacer una trilogía sí sí una trilogía de ertes es lo que tuvieron los madre mía infumable así que siguiente aquí he hecho un doblete un pseudo agrupe a ver con un porque es pseudo y no agrupe total es que va a los matices más tontos porque son solo dos y un grupo no son dos contento madre mía virtual highlight de tía ni soft ahí está que es los tía y los de los juegos de golf básicamente la versión buena con el frame rate con escalado virtual escocido tío mira cómo va el pobre tío a dos fps rocosos madre mía qué horror es que es un horror esto tío madre mía a ver el siguiente también de este no va a conocer Lázaro está buscando el baño otro de saturn battle monsters madre mía también este vaya vaya saltos vaya saltos que pega tío madre mía yo no sé si esto de qué sistema es de saturn creo que fue el primer juego que iba a comentar de un superjuegos en su día y al final era tan malo que comenté otro que era de pilotar un helicóptero que era una puta mierda también pero era mucho mejor que este porque esto era no no mira me trae recuerdos el frankenstein este es que era de estos hay una miriada de juegos que firmamos a hacer juegos digitalizados a lo mortal kombat y sacaba el way of the warrior los de jackie chan quien lo hizo tío voy a mirar voy a mirar pues cheno team tío lógicamente o sea hacer algo así en saturn tío no me digas un auténtico lo hizo bueno lo sacó en exactsoft pero el desarrollador es cara ni idea es cara film plus si si estos estudios que salían de flor de un día para estafar con algún juego que hacían en 5 minutos en el garaje y a llevárselo crudito es que a lo largo a la hora a la interfaz es que a la hora a la interfaz la vela madre mía que Scarab o sea Scarab fue Scarab en su día pero ahora se llama film plus que es un estudio que ha sido creado por microsoft game studios para ayudar para ayudar a mist walker en el desarrollo o sea ojito pues una una joyita mira aquí el el plagio descarado de mortal madre mía que basura tío que basura infecta esto lo compraste Aureal si si day one tienes ojo tienes ojo Aureal tienes olfato a ver buscar la carátula del battle monsters ese japonés porque es peor todavía que el juego hubo un en un periodo ps2 que decidieron adaptar un montón de licencias y sacaron juegos de series de televisión horribles y entre ellos el juego de los sopranos que ni siquiera manejas a tony que es aquí el sobrino del primo de no sé quién y es el auténtico soprano es que es que es lo que digo siempre estos juegos aquí se ven un poquito mejor porque están emulados pero claro pero su día bueno eso es esto era la tosquedad o sea recuerdo que era una pero una cosa el típico juego malo es que de estos en esa época salían pero muchos es verdad es que se nos ha olvidado pero salieron muchas el juego de The Shield de Reservoir Dogs de Club de la Lucha de Club de la Lucha era una última mierda madre mía o sea tenían 5 euros de presupuesto y la mitad eran para parar los actores pues imagina el resultado lo que estáis viendo madre mía chaval ahí va ahí va ahí vamos vamos no hay sangre y nada si hombre un poco viento viento de la sierra ahí lo tienes usted también iba como dice Body Rock a unos 15 rocosos aproximadamente joder chaval y en el número 1 un juego de un buen amigo mío número 1 se me ha hecho se me ha hecho corto esto del bueno de David ya hace drown to death menudo mierdo ya que bien tirado este tío el juego que demostró que este God of War lo que hacía era dar voces y écharse la siesta este tío es una estafa y las dos cosas a la vez también aquí lo demostró y decían no no he hecho un multijugador que lo va a petar que tal mira mira lo que hizo es una basura es de lo peor que ha jugado fuera de coña en su época es de lo peor que salió o sea es el pues el espíritu twisted metal de mierda claro a otro concepto pero es la misma puta mierda si este hombre no sabía hacer otra cosa o sea lo de God of War yo creo que le salió sin querer alguien le dejó alguien le dejó unos papeles en el despacho eso es y dijo vamos a hacer unos twisted metal que bueno miradme esto que os parece claro estoy convencido de que los primeros dos God of War que en el dos ya no pintaba nada él los sacaron los sacó el resto del equipo y fueron ellos los que pusieron las ideas y hicieron algo decente es que aquí era todo todo su input creativos y se notaba que el tío es un negado absoluto es que esto era muy mal se me había por donde coger esta auténtica mierda yo recuerdo jugar y darme vergüenza a Genesis pero quien ha sacado esta cosa es que era no había era malo en absolutamente todo todo es que me parecía buena idea lo de que los personajes parecieran dibujados es que tú imagínate la reunión de ventas a quien tuvo que engañarse si los dibujos que hacías en el instituto aquí pues cobran vida y por eso se llama drown to death madre mía esto es una mierda la mierda lo voy a quitar porque sí sí madre mía en fin a ver señor lo veis venga venga vamos para allá no es promete presión pero está el listón muy alto está el listón ahí está el listón alto y conexión baja porque te veo borroso como una mierda correcto no es el móvil calidad de conexión tía pinta no te preocupes bueno pues voy rápido a ver en el puesto número 5 un jueguecito de interés 64 llamado fighter destiny que lo hizo ni puta idea imagines y game climat no tiene ni puta idea este pavo tío esto es lo malo no entiendo esto es lo malo madre mía tío a ti este te gustó este me parecía de lo mejor de lucha de 64 que tampoco está en eso sí de acuerdo pero no deja bien la consola también la lucha es una auténtica basura pero es que este juego desde el punto de vista táctico no técnico táctico era buenísimo vale pero tú ponle a un chaval de 12 años este juego que el táctico se la pela y ve esto y a ver yo gracias a dios no lo compré lo alquilaba el videoclub pero vamos o sea solo recuerdo al pavo este del pelo rojo el riyu este o como se llame sí claro madre mía pero un poco como el protagonista del burikiwan que es que era el mismo personaje de un manga creo de en fin pero a ver clones de manga totalmente cancelado hay un tal Abdul que tiene un gorro ahí de flautista que tienes mira ahí le tienes sí es que esta gente este jugador de imaginario que tenían cuatro cuatro pesetas entonces hacían lo que podían con su motor gráfico y tal pero teniendo en cuenta las circunstancias si te fijas en las animaciones y tal o sea el juego sobre todo los caras que tenías que jugar y tenías que saberte los golpes de cada uno de hecho la caja venía que estaba para la expansión para poder ser que se viera mejor un poquito más nítido o algo así me acuerdo la caja nadie jugaba a esto por lo gráfico claro pues vaya hostia le ha tumbado en dos segundos tío es que esa era la gracia que esta jugadora en eso era buenísimo para mí era invadido claro orientado a ti pues bien pero para mí que yo quería un graphic world pues digo que mierda es esta tío además había un modo que había una vaca que había que pegarse con una vaca había una pantalla tío que había una vaca ahí puede ser pero nunca jugaba eso me da igual antropogorfa o sea horroroso ¿no os acordáis del Fighters Destiny de Playstation 1? ah que salió un Play es que se llamaba así pero no era igual a ver pero el Fighters así seguro el Destiny estaba el Fighters History que ese era de Super bueno de Super y de demás sistemas que yo les confundo muchas veces el nombre de hecho no se llamaba de otra forma es verdad pero es que no recuerdo cómo se llamaba exactamente se parecía un poco pero no era no era igual que ojo que yo compro el tema técnico pero hombre es que los juegos no juegos claro pero allí tienen un chavalín que se compraba por las dos revistas que me compraba y te decían de todas formas de todas formas bueno da igual si esto se comparte bueno eso ya lo hemos dejado aquí estamos metiendo lo que nos da la gana medianamente exclusivo voy a tirar muy bien tal cual venga tal cual el número 4 que es una group 8 de Crímenes Les Humanidad de Ubisoft en 2008 y cuáles son pues los imagina que eres madre imagina mi diario secreto imagina que soy conchi para Nintendo DS y junto a eso no lo metí yo en alguna zona tío era tan basura ya no es pero espera hago una group 8 eso es por un lado y por otro bueno pongo un poco el contexto porque tenemos tiempo yo después de la Nintendo 64 estuve unos años sin consola ni nada estaba otras cosas como decía Jaime eso de otras cosas se estila mucho aquí sí pues nada cuando vi la Wii me hizo gracia lo del mandito y vi el recestil pues quiero meter el recestil aquí también de los amigos de Ubisoft menuda puta mierda me parece criminal o sea hacer un marketing alrededor de el manejo del mando y que no funcionaba tío o sea era horrible vamos asqueroso ahí te lo compro con la explicación que has dado pero es que la consola era así o sea básicamente de hecho imagínate estar fuera X años pero es que era top 10 de la consola Red Steel el 1 era top 10 de la consola a menos para mí fuera de coña yo es que esto me ha quedado como girado que sí que sí que va a ser horroroso tío es que no horrible tío así que nada pues aquí el puesto como se rompe la muñeca estoy parando con la mano así tablada y luego Sony copiando con los mufes yo no sé en qué estábamos pensando es que vendió bien la consola pero la segunda parte al parecer era bastante mejor a nivel de control con el mismo que te da peor pero con el guimando este era una puta mierda así es que yo no entiendo nada que no la consola con este Zelda el Mario Galaxy y este vamos lo lo devolví o lo vendí pero vamos no me lo quedé así que nada puta mierda insisto que los había peores desgraciado sí 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 pero que joder tío empezamos una generación mintiendo y con esto sabes que tuviese el anuncio y bueno pues los anuncios anuncios pero tú coges entiendo lo que dices pero tú coges el Wii Sports por poner el ejemplo que venía con la consola era maestra tío ahí con los bolos que podías hacer así era falso claro pero era falso tú lo ponías en el suelo lo dabas así vueltas y sacabas igual el tenis tal cual eh o sea es que eso literal era una cosa las primeras partidas estabas ahí emocionado ahí jugando el tenis hasta que te das cuenta que era fe así sentado y hacías era como el pressing catch que al principio muy bien hasta que te das cuenta que era falso hasta que efectivamente ya está en fin vale pues seguimos golpeando los second party de Nintendo 64 es que hemos dado hoy por la nostalgia madre mía eh ah no perdona no 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 espera no 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 espera la purria rescate de Gamecube que está saliendo Nintendo Switch es decir el Mario Striker Battle League de Next Level Games el Mario Golf Super Rush de Camelot Software y el Mario pero el Mario Golf el Mario Golf es bueno joder yo he probado los tres y vamos o sea al día siguiente estaban en World Cup Gamecube no los probé sinceramente pero he estado leyendo reviews y los ponían de la leche los tres ámbitos de la época de Gamecube pero Mario Golf salió en Nintendo 64 solo ¿no? o lo sacaron también en Cube el Mario Golf el 64 seguro si si el 64 seguro a lo mejor se salió pero vamos que es intentar rescatar hay un Mario Golf el Toastall Tour en Gamecube ah vale pero no tengo ni puta idea no tiene un 92 de Toastall Tour tío pues esto me parece muy mal porque si rescatas viejas IPs que fueron notables altos venga quitamos el de golf porque le gusta el Acero pero en serio el Striker y el otro son horrorosos o sea yo estoy con a ver yo te compro lo que dices pero para mí no son tan malos hay mugre para tener ese comparte Nintendo y utilizar sus personajes me parece que no no era necesario ninguno de estos tres si si en eso estoy de acuerdo contigo o sea yo jugué a esto con mis sobrinos jugamos dos o tres partidos y dejamos de jugar y le encanta el fútbol o sea está enfermo con eso te digo todo pero de ahí a te quiero decir que no que hay cosas mucho peores pero bueno vale compro vale luego en el número 2 voy a hacer Pupa Ureal lo siento que bien de order 1886 yo tío cuando me pillé la play 4 a tope como os digo estuve larga temporada sin jugar me pillé la Wii me di cuenta del error me pillé la play 3 y ya empecé a comprar play ¿vale? play Nintendo play Nintendo y este juego lo típico ¿no? de mira que gráficos tío la historia victoriano no sé cuánto hay vampiros y quitando el tema de la historia que te puede gustar o no y el tema que sea corto que entre comillas mucha gente lo puso como algo malo pero no tiene por qué ser así una falta de carisma al menos para mí el personaje principal luego metiéndote el batiburrillo de los camalleros de bueno de eso de la mesa y no sé tío cuando se pone interesante el juego el último tercio como que se acaba corriendo no sé me parece muy farido o sea creo que se centraron mucho en el potencial gráfico que era la hostia o sea creo que no sé en pli 4 que juegos han visto así bueno al final de el estofar 2 y eso pero vamos cuando salió era increíble y luego también un poco al nivel al nivel de linfamous también pero claro es que era otro otro tipo de juego que usar unos de los lens flare y esas cosas yo creo las barras cinematográficas que yo me apoyaba decía pero tío supo que sea para ocultar el tema de resolución que no pueden llegar a puede ser no simplemente que si lo dejaban una pantalla completa puede que no se moviera bien claro correcto a cuántos frames es este juego bueno no sé vamos yo recuerdo fluido y tal pero vamos y no lo recuerdo a 60 no no creo pero vamos a 60 dicen estáis flipando los 60 en aquella estáis flipando iban a 3 3 juegos iban a 60 claro claro vale vale pero que no que no era lo estándar no 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 ni mucho menos vamos para nada o sea que no y aquí vuelvo a decir lo mismo que te he dicho antes que hay unos peores que sí pero el tope es de lo que a mí me gusta y lo que a mí me estaba con mucho hype y me pegué el ostión pues recuerdo este juego tío que en serio lo seguía estaba casi soñando con él de uah cuando salga y el día uno lo pillé me lo pasé el cinde y me quedé como pues vale o sea pues y ahora qué no sé además yo no sé si vendió bien o no pero vamos creo que el estudio no sé si se fue al Gareth sí ready at dawn se fue un poco a tomar por culo la verdad es que viéndolo ahora o sea yo no he jugado nunca el juego este pero que lo estoy viendo me está pareciendo algo acojonante impresionante lo que me parece que tiene más delito a mí me no sé ya con cierta edad ya me importaba más la historia que es que en serio cuando se pone a punto de caramelo acaba era como pero ¿qué? y ya luego te enteras que no va a haber secuela no sé si vosotros que estáis más en foros o algo sabéis como iba a continuar pero vamos sin hacer spoiler lo del tema del espejo que no aparece supongo que iría por ahí los tiros pero vamos me quedé mucha fao con el juego la verdad yo obviamente compro lo que dices y tal nuevamente pero ojo ya este juego lo reconozco única y exclusivamente por los gráficos o sea estaba a años luz de cualquier otro juego o sea que era aquí le dieron de todo que era corto para mí mejor que era lineal yo siempre he dicho que tal que la historia un poco caca sí pero me la bufa y tal que tiene poca sustancia y tal pero es que gráficamente era en una cosa en una cosa impresionante o sea tiene pinta de ser espectacular sí a mí me parece que se dejaron una pasta que era una gran oportunidad para hacer una nueva IP que joder que molase mucho que estuviese a la altura de las más grandes y no lo consiguieron no sé por qué no caló supongo que como gente como yo pues también verían esa falta de carisma ese no sé así que nada tenemos que hacer un top un día de juegos que lo tenían todo para triunfar y no lo hicieron que le iban a petar y les petaron claro pero joder es que ha pasado muchas veces tío decir que tiene mal no lo sabemos o sea la apunto venga voy a apuntar ya tengo el top 1 o sea que a ver siguiente lobo venga top 1 ya no sí y esto es por la tabarra que dieron de medium dando por saco todos los putos medios xboxer este juego no va a salir en playstation este juego no podía haber salido en xbox one este juego te parte la pantalla y va igual por los frames no sé qué o sea vaya pedazo de puta mierda en serio confladísima o sea vaya puta mierda cometí el error de pillarme la series x en el 21 y me pillé el game pass y tal digo joder en el 1021 ¿lo compraste o qué? sí en el 1021 y vaya juego de hace no sé 20 años sí tío vaya Resident Evil 3 no 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 mucho con el giro ese o sea es que era horrible o sea jugué poco no sé si en la segunda fase llegabas a una especie de hotel las animaciones de la madre mía esto horrible tío que vendiera o sea lo que quiero digamos el número 1 y siento si soy pesado pero esto es señalar directamente a Phil Spencer poniendo un puto juego doble a poraco como tu punta de batalla de tu consola de quintos pavos la consola más potente de la historia ten en cuenta que la punta de lanz iba a ser Halo Halo infinito claro claro pero se te cae se les cayó claro pero a ver que coño hace sacas esto tío sacas esto que se gastaron se gastaron mil veces más en marketing que en el hacer el puto básicamente o sea es que me parece criminal o sea me parece un insulto es que no sabes lo que es esto no sabes lo que es esto no sabes lo que es un Resident Evil no del 96 lo sé no te jodas claro dos años después salió la Play y no quería ni el fuego tío esto es un insulto tío es que la gente que se compró la consola y vio esto ya porque no quedan más huevos dijo buenísimo no te jodas te ha gastado 500 pavos en esta putísima mierda te has engañado yo caí ahí o sea yo me gasté el dinero y dije pues no estoy haciendo bien y gracias a Dios me puedes hacer de ese trasto pero es que no 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 tío o sea me parece fatal empezar así una pero bueno una generación que yo creo que el momento en el que hablamos de este juego cuando salió yo creo que fui más comedido pero pero ya decía que esto era una puta mierda y que nos habían engañado pero es que ahora vamos lo defiendo a muerte o sea esto es la única persona que lo defiende es Marcos que se compró no sé si la edición seleccionista incluso y sí que le gustó mucho porque sabía lo que iba Marcos le pones ahí una prota guapa y le encandila también pues nada tío los coolers que vi eran más patéticos este que es de los de principio de doblarte y tal es un juego de 2004 2005 es que es así es que como parte de la pantalla o sea que tipo de proeza técnica es a ver que nos encarnamos con este que le estoy dedicando de mi tiempo la toma por lo mierda de juego ya está demasiado sí bien ahora a ver empiezo número 5 Odama que no Obama Odama la basura esa que nos hicieron colar Gamecube una especie de no sé lo que era como calificarlo un juego de la bola se le llamamos así en la relación un juego de la bola una especie de pinball que no era un pinball con estrategia de manera lastimosa o sea era pues es que tenía el que jugas también con un micrófono puede ser ¿no? sí sí nunca lo probé nunca lo probé con micrófono nunca jugué a esto pero viendo ahí el rollo pinball me están entrando ganas era una mierda esto no te puedes ni imaginar o sea una pedazo de mugre pero escandalosa o sea darte bastante vergüenza decir pero que es esto tío o sea que es esto ojo que esto es Gamecube para que no lo sepa ya sí sí bueno graficazos cuidado madre mía increíble mugre mugre total y desde el punto de vista de la jugabilidad pues escoria pura y dura purísimo fíjate la bola ¿quién lo hizo esto? yo que sé Chechenalan tío no tengo ni idea no sé mierda a ver te lo digo Vivarium tío pues eso ¿qué es eso tío? lo miralás ahí será ficticio ¿qué es Vivarium? mi puta idea productor Yud Saito a ver que da igual que no moleste no pierdas tiempo tía vale es que lo ha hecho el tío del Seaman de Heaman de Seaman de Seaman el de el de Dreamcast que era el pez ese que le hablabas también que tenía otro micro así andamos tío en fin número número 4 este hay gente que lo defiende pero yo sinceramente que era una especie de Onimusha Alike Wannabe bastante lamentable ah ya sé cuál vas a decir empieza por B empieza por G Genji Down of the Samurai o de ojo The Game Republic que tenía cierta fama que era pues una pues una a ver no era tan malo como el de la bola pero con lo que se esperaba tal y cual era una cosa el cangrejo este era el del cangrejo gigante ¿no? no este era más o menos serio aquí si no estaba ah coño es verdad es verdad ya sé ya sé este es el del patillas juego genérico donde o sea es que no podía ser más genérico o sea no nos molaba nada ni la exploración ni los combates ni la historia de hecho fíjate madre mía tío que la gente decía que era el Onimusha Killer no sé qué digo sí sí el Onimusha Killer una mierda pero de muchísimo cuidado aparte de estos de los enemigos ahí monitos en fin lamentables Days of the Blade tío basura basura número 3 agrupe y total hay que decirlo saga cruising en general eso es una auténtica mierda o sea que yo no sé cómo han concedido pero es que se comparte y se comparte por el primero sí bueno más sé con que esto Lazaro esto es canónico con el cruising usa por lo menos y hay que poner en la puta recreativa hay quien encargó esto pero esto era el hardware de Nintendo es igual que Killer Instinct esto era Nintendo bueno venga vale efectivamente venga vale dice venga vale los otros te lo pongo para que no así también el hardware de Nintendo pero tampoco no sé venga vas una basura en especial ya te digo bueno que hubo varios en exclusiva para para consolas pero 64 esto es una mierda o sea la recreativa a mí yo lo he hecho mil veces no estaba mal una especie de outrun que se movía bastante fluido y tal de las conversiones era una auténtica basura o sea las colisiones el popazo que tenía tal y cual en fin pero ahí va como se ve en el vídeo el vídeo está mejorado con filtros y tal lógicamente digo porque me das esto y vamos pecs y no esto es una mierda en el vídeo sin vídeo también te digo no sé qué está viendo exactamente pero vamos no sé como vea la cámara 480 no sé madre no sé porque el móvil esté a una temperatura ya cercana yo creo que sí yo lo hacía a veces y le costaba número 2 como podéis este bastante de hecho me sorprende porque tenía reservas que no haya salido todavía Kinect Sports y todo lo que tiene que ver en general con Kinect Kinect y más mierda de esas y tal y iba a extenderlo pero me parecía demasiado cruel a lo que es Raid en sí pues Nintendo pero o sea que lo mejor que ha hecho ha sido Sea of Thieves el resto ha sido una auténtica yo yo estaba a punto de meter cositas de estas pero es que esto es una cosa en fin pero aunque si te vas más atrás grab by the fool y toda esa mierda pues eso esto me pareció fuera de coña denigrante o sea yo cuando me enteré que iban a hacer estas cosas dije o sea que Raid se han puesto ya a traer cafés o sea básicamente sí es que eso es que eso manda huevos eso sí o sea ya ni tan siquiera me tocó la granidad que también si no pareció o sea de verdad se ha quedado esta gente te va a ayudar oye vosotros que sabéis hacer cosas bien hacerme esta puta mierda sabes madre mía tío tu concepto ya de juego es basura o sea que te crees que te vamos a hacer magia con esto correcto en fin basura basura pura y luego para terminar bueno para terminar tío el juego este tío madre mía no sé si lo conocéis es el más raro que hay pero yo creo que tú yo creo que tú le viste Aureal sneakers de la primera xbox el juego de las ratas le llamamos así ya sé cuáles que eran a ver 3d pero jugabilidad 2d que lo que tenías que era buscar ratas o sea te lo juro y solo podías ir de izquierda a derecha en aquellos tiempos con unos gráficos de mierda pero de mierda total y absoluto y ya está o sea el juego era eso qué maravilla esto era second party tío sí sí esto era en cargo de microsoft esto en una mierda ojo a la cara del streamer que lo está jugando y está flipando qué adoración está flipando colega no como para no fliparlo esto era exclusivo de xbox una cosa muy loca que te digo o sea era malo todo en general que la idea ya de por sí pero que a quién planteas o sea tienes que eres una raya que vas a jugar ratas tío o sea es una cosa tío ojo ojo a quién lo hizo ¿quién lo hizo? media vision esta gente hizo media vision se nota que tenían media vision esto lo hizo media vision llegó xbox le pidió el juego le dijo sony hace una puta mierda que queremos que sigas trabajando con nosotros y lo hicieron le hicieron caso madre mía de lo peor de esa de esa controla el mismo año sacaron sneakers y wild arms 3 adivina adivina en quién pusieron más más energía adivina quiénes te hicieron los becarios madre mía tío es que tú fíjate hoy la flechita ay 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 en plena 3D en plena era 3D y la gente se metía con mis chipmakers en su día dios jueves en fe media vision es esto correcto lazarín toca correcto maravilla tío pues venga vamos ahí rapidico hombre para que no digáis no sé qué vamos a empezar con un juego de sony tío para que no digáis nada tampoco que es el playstation all stars battle quién ha hecho esta mierda quién la hizo al final a quién le cayó te vas a reír santa mónica estudio esto es de santa mónica con el jace o qué con el con vamos con el carajillo yo creo que esa ya la habían echado de allí pero vamos santa mónica estudios tío esto lo hacía a la hora de la comida no se vea cogeza los pelos los personajes finpanea el rollo es que es que a ver no sé cómo decirlo de una forma educada pero es que es igual de mierda que es más bros o sea si no te gustaba esto no te gusta ver más bros tampoco si es que es la misma mierda es una puta imitación muy mala imitación es el mismo concepto lo que pasa que como juego es una puta mierda no sé que tengas a mario y a toda la prole ahí pero esto es una puta mierda de juego y lo vamos lo defenderé a muerte eso es de lucha es de lucha una polla es de lucha en fin este es mi argumento mi argumento de la durad una polla ya está en fin hasta ahora vamos allá cuatro venga hostia es que ¿te cuesta o qué? ahí le cuesta sí tío me cuesta un poco porque es que claro no lo he pensado bien no lo he pensado bien ya estamos recule coño diablo tío este este le he puesto al final en plan y es que el problema el problema de todo o sea por ayudar a Lázaro me ha sorprendido que no esté Bloodborne de lo mejor sobre todo por parte de Aureal pero supongo que no ha querido ir por lo fácil claro que no lo ponga yo dices no no Aureal Aureal que si no ponemos todo lo mismo una vez claro 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 o sea tú fíjate fíjate si si tengo fijación que en el 4 había puesto bueno aparte del anuncio de mierda que maravilla había puesto Super Smash Bros tío madre mía es verdad que son iguales pero la verdad es que no lo había pensado tío son encargos y a mi Super Smash Bros me parece una puta mierda tío pero no lo es yo entiendo pero no lo es porque hay millones de personas que lo juegan pero es que pero tú has visto jugar a este juego tío esto es una maravilla lo que pasa es que es imposible jugar a esto pero que no me gustan vale no me gustan pasa nada o sea que yo entiendo que tengas un juego medianamente clarinete desde hace 27 años que no te gusta esto eso es verdad desde que salió esto lo hizo lo hizo Hal para el que tenga ahí la pregunta esto lo hizo Hal hizo sus kirbis y hizo estas cositas de inicio sí bueno de inicio y no ahora lo hace como se llama el que no envejece cojones siempre se me olvida tío que es una máquina no lo sé sí pero a ver ahora da igual vale lo está haciendo Bandai ahora mismo Bandai colabora pero el que lo lleva es bueno como se llama el que es el que escribe es Sakurai 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 que es la persona es una cosa impresionante pero bueno en fin siguiente ¿qué es que se hacía a cabo Spron? este ah bueno es muy malo el chiste da igual y se va al hospital ahí dice por favor Sakurai Sakurai madre mía madre mía esto para hacer daño a esta zona ya celebro en fin este este es un poco trampater bueno trampate tampoco es un poco deseo frustrado porque no llega a salir pero había que mencionarlo es que está Manuel Sagra ahí metiendo todo el rato puya dice Sakurai era de hal el pasaje se piro caro la palabra la palabra clave ahí es era claro si estamos viendo lo que había hecho el juego ese día y que lo está haciendo ahora que es el mismo perfecto está ahí evadiendo impuestos bueno Scalebound Scalebound que no llega a salir nunca vaya luego dice vaya trampa y esto porque le pasa porque porque el juego tenía muy buena pinta pero es una puta mierda que no haya salido tío que tienes que decir a esto que tienes que decir a esto madre mía no no que pasa hombre ya he dicho que es un juego que no salió nunca madre mía chaval pero no es malo no es malo porque no haya salido es malo que no haya salido por eso lo he metido no hay por donde cogerlo pero bueno si el argumento de que tal venga va te lo compro es que cuando lo anunciaron yo estaba muy malo estaba con la tripa no coño que no haya salido es lo malo cojones vale vale bien yo lo compro para que veas os he dado yo la brasa con que hayáis hecho exclusivos pensando que son se comparte cuando es mentira no no me toquéis los huevos que habéis hecho un top con un se comparte y lo demás habéis hecho exclusivos yo estoy de acuerdo con Lázaro hoy en todo fijaos para que os hagáis una idea hay que las reglas son como en Matrix se pueden doblar un poquito no pasa nada correcto ahí es que esta cual eso es así toca el 2 ¿no? estoy perdido ya yo que sé yo tampoco lo sé 2 el 3 a ver el 2 el 2 ¿no? el 2 el 2 y este también me sorprende que no lo hayáis metido nadie porque lo que pasa que sigue un poco la estela de algún juego que hemos comentado ya en el top que es el cameo elements of power este no le metí está a punto pero he dicho es que es demasiado evidente por así decirlo pero sí es canónico purria pero vamos mira os voy a regalar uno más tío que lo iba a haber metido y al final lo he metido pero es más espera y te interrumpo antes es que a la hora de pensar he dicho es que claro el raid va a estar en lo bueno en lo malo todo el rato y digo no hago una abastecía de golpe y ya está y luego paso de tal es que antes de este me tengo grabbite de full es que será peor todavía que esto es verdad es una basura pero es que a mí yo a ese no pero es que este me pilló recién comprada la consola digo bueno voy a probarlo por lo menos gráficamente estaba muy bien a ver tiene colorido tiene colorido es un poco que está todo iluminado con neones de colores ponte o sea ponte grabbite de gulis de lo que venías y te ponía grabbite y decías esto es una broma eso es una putísima mierda eso es así y viva piñata hostia viva piñata pero viva piñata era un poco para niños era un poco ese rollo yo creo que eso es lo que se sacaron se sacaron de la vanga y yo creo que de origen no era malo muy malo bueno yo creo que era que era un poco para niños estoy orientando recuperando un poco lo que me dijisteis a mí el otro día de un juego que dije que era una mierda que no recuerdo que juego era pero fue como hombre pero era un juego para niños pues esto igual con viva piñata pasa lo mismo eso es eso es eso es ya está venga voy a meter el bonus el bonus voy a meter el bonus sí para que no para quitarles más bros venga dando un segundo que lo pongo me vale que de esta gente había mucho o sea mucha puta mierda que meter como se comparte pero porque les pasó un poco como a red los cogieron ahí para estoy comiéndome un anuncio de panini ahora no tengo un hambre que me cago ah de panini creía que eran los cromos tío no no de panini de panini del doctor edker edker tienen ajo no puedo comerlos todo lo de doctor edker mal tiene ajo tengo ya las dos cosas tío esos pocos son las ganas y de cosas sanas uff y eso uff fatal bueno vamos allá todos los thingstar bueno a partir de los dos o tres primeros que ya era suficiente lo que hizo London Studios con esto que fue atriborrarnos a futuras estrellas de la canción en nuestras casas si que esta tuvo su gracia tuvo su gracia las cinco primeras los cinco primeros juegos pero es que es que o sea mirad la lista de juegos de singstar puede que haya 300 o sea hay una cosa a ver voy a echar un está a punto de meterlo pero me parece demasiado evidente pero es cierto que lo que ojo que es que esto lo hizo Sony buena por así decirlo o sea que lo hizo London Studios claro pero la vez que hizo mierdas de Kinect o sea de Kinect de Aitoy para aburrir pero también hizo cosas como el Getaway o sea que es como joder una cosa un poco a ver hostia en teoría hay yo que sé no sé cuántos juegos no sé no sé deciros pero unos 24 o algo así muy loco muy loco muy loco pero bueno bueno pues este era el bonus que nos estamos comiendo nos estamos comiendo otra cosa ¿no? ¿qué tal? ¿gusta? ¿fez? perfecto maravilla pero no número uno número uno número uno a ver no me acuerdo ni cuál era a ver es que esto es evidente si me conocéis un poco está claro lo que pasa que este ojo que no sé si como decíamos antes está igual eso ya no o me hello infinitis hello infinite amigos es que esto claro es 343 estudios pero no sabes si está ya comprado no sé qué pero bueno hello infinite esto es el típico juego de una franquicia guay que microsoft ha comprado porque le sobra el dinero y se lo encajeta a alguien que no tiene ni puta idea de hacer juegos pues pasa esto amigos pasa esto esto yo creo que es lo más ridículo que ha hecho microsoft en toda su vida o sea es que no hay nada peor no hay nada peor que retrasar un año un juego y que lo lances y sea una putísima mierda pero comparado con lo que se vio ojo cuidado porque madre mía el trailer que lo iba a petar que efectivamente lo petó un petate pero en todas es que lo del trailer fue una cosa tío pero literal o sea peck mal si si es que lo del trailer aquel que salía el bicho final ese hablando que asco tío esto es un desastre esto es un puto desastre y y habla dice dice mucho de microsoft de poco la pasta y la saga esta que está esto se ha acabado esto ya no tiene no tiene no juega nadie luego hay gente que dice no está muy bien ya pero si no juega nadie o sea no juegas ni tú claro está muy bien hay mierdas battle royale que son muy divertidas que duran 15 días también son divertidas pero esto no es un halo esto es una puta mierda pero bueno poco full pero bueno en fin pues ya hasta aquí once again te has equivocado lobo dos horas y media pues no también es bueno es que me quedé con la espinita el otro programa que estudió dos horas y media has hecho un estirate con The Medium que se está hablando media hora de esa basura vamos a ver vamos a ver no le culpéis a él porque sabemos que que los programas duran mucho son siempre culpa mía eso por supuesto pero eso se va ya por supuesto ya no hay no tiene discusión pero si a eso le sumas preguntas sin ningún tipo de interés cuando estás dando la turra mix por ejemplo lo del caballo ha sido 20 segundos explica lo del caballo no ha sido patata tus 20 segundos tus 20 segundos son en la vida real son como 5 minutos eso es como lo de Interestelar Inception cuando tienes estas dimensiones el tiempo funciona de otra forma es grande pero con el tiempo básicamente claro tío que vamos a cenar yo tengo tengo mucha hambre tengo mucha hambre mira Body Rock ahora hablando de que si 343 es de Microsoft ya no se comparte es que le toca su Xbox 8 si lo hemos dicho 20 veces hombre vas a quejarte ahora es verdad que esto a ver si eso no se puede defender si es que no ya está ya está en fin que la semana que viene más mil gracias señor lobo que tal he hecho poca publicidad pero hasta el culo de verte el tatuaje y verte tal si así no se pero doble lobo ahí venga madre mía madre mía que joder es verdad no me has preguntado por los bongos y hoy me hacía especial ilusión decir cosas que tal los bongos joder puta madre tío hemos arrancado la temporada de festivales mar de jave al viernes sansan el sábado lo hemos petado muchísimo muchísima gente muy emocionante pero tal no te pregunto porque estás todo el rato o sea yo no no sé que o sea me dices que ahora habéis empezado y pues yo tengo la sensación de que estáis pero hemos empezado festivales hemos empezado festivales claro no entiendo la diferencia yo sé que toca los bongos en enero bueno en enero es un festival pero el rollo festival de verano o sea aire libre y a lo loco si está lloviendo si estás contento está lloviendo ya pues hacía un bongos de fresquete pero bueno mira mira que pesados son qué pesadito qué pesado ese es el vinagre que es un pesado que está ahí es que se lo juega Tekken y a vinagre a la gente es lo único que hace y a Tekken lo hace mal además y aparte tiene faena tiene faena él sabe que tiene faena está ahí perdiendo el tiempo con sus mierdas y tal pero bueno que eso que el sábado de esta semana tocamos en Polar Sound en Baqueira muy bien con la puli ya para el que no tenga su entrada que se venga allí allí no estaré así ya un grado o cero directamente no te veo yo vamos ni aunque te paguen también te digo aunque tocaras en el desierto de Guajiri tampoco estaría exactamente pero bueno qué cabrón para pero tiene mi apoyo moral me voy a estar a llorar tío ahí tiene mi apoyo para ver si te gusta la música hombre se pueden apreciar pero la española no va contigo la española no si tocaras el teclado pues a lo mejor a lo mejor pues me iba si tú ves ese camela pues igual claro ahí sí si fueras un poco más de negro quizá y un poco más de negro no puedo ir si eso sí me tapo las letras sí pero eres popero entonces no me van eso sí da igual si el pop no me pinto me pinto como el gato de los Kiss tío por ejemplo sería un avance qué horror lo que pasa es que pareciera es un gato de verdad por tamaño eso sí eso sí de hecho el mío es más grande que yo creo no sé bueno chavales qué hambre voy a comer un panini de doctor yo no puedo si tuviera me comía cuatro ahora mismo dieta mediterránea estándar así que no sin cambios así que nada Ale bueno chiquis a la semana que viene más eso es no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.